Gracias. 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 DE Gracias. 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 Yo solo quería, yo solo estaba corriendo. It was never that deep. No, pero es que era por tutu. No, le voy a decir que te firmen en esta mierda. No, no. Pau, 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 Pau. Dios Rivera, por favor, relax. Paola, Paola. Mi amor. Hey, te queda mal lo que me va a cortar la ceja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Saludos a Seide Laya. Lincoln. Saludos a Willy Dapu. Yo voy aquí. Se solicita a Mr. Montoya, lo busca su hijo del colegio interamericano. Por favor, venir para acá. Hola, Javi. Hola, Javi. Mejor que no ven. Olé, 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 olé. Tony. Me perdés a Cielo de Ruedas y te mato a perder. ¿Quién me muerde? Te mando a Cielo. Marco. Marco, me vas a cortar la ceja. Arimul. Y Jacobito y Darla. Ahí está. ¿Lo viste con él ayer o no? No, la señora. Él saludó y le dio risos. ¿Qué? Oh, wow. Eh, qué lindo. Sonia, ahí voy yo. Sí, él me hizo. No, es que ahí voy yo que te estoy avisando. No, bien, andate bajando ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, guapona. Qué lindo, hermanito. ¿Qué tal más tiene? Cinco, maje. Y mi batería, ¿verdad? Y mi cutie. ¿Qué? Ahí, medio. Tengo una hermana mayor. ¿Quieres ver a mi hermana mayor? Tienes un hermano mayor. ¿Una hermana? Sí, la he visto, creo. Uno, dos, tres. Tienes un hermano mayor. ¿Puedes hacer pie? Una vez que me acaban de agarrar, creo. Sí, eso se debe de estar al aire. A ver. Espera que se haga nada. Se puede un caminado. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, y ponete la cámara un rato, pues. Dale, ahora. Uno, dos, uno, dos, uno, uno, uno. Uno, dos, uno, uno, dos. Uno, dos, uno, 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 dos. Ah, que está terminando el tiempo No puedo moverme No, pero yo voy ahorita también Sí Sí Sí, sí, sí Dale, dale ¿Qué hace ahorita? Solo un ratito en la cámara Solo un ratito pon esto en la cámara Por mientras viene es fácil Por mientras viene es fácil No, solo cuando saques tenés que moverla ya Mira tu pecho Tu pecho tiene que quedar ¿De quién? De así ¡Webby! ¡Webby! Pues que yo sepa no viene nadie a este partido Let me Oh, ya guapa ¿Qué onda? ¿Para que? Dreamer I am a streamer Always ¿Cómo está contigo? ¿Cómo está contigo? Sí Lili Solo queda el fe Orlíde de aquí Pero no hay duda Ya que No hay duda ¿Cuándo vayan a ir expreso? ¿Cuándo vayan siempre expreso? ¿Alguien me? ¿Cómo está? Apagalo, apagalo Ah Almendra Thank you ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien Guardala Es la de Mariano ¿Cómo está? Mr. Wilmer ¿Tiene una por si me quieren firmar? Vaya Vaya Ay, tío ¿Verdad que le caigo bien? ¿Verdad que yo le caigo súper bien? A él lo hubiera molestar en junio Para la grad La grad No creo Tal vez Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Muál? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias. 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 Muchas gracias. En la cancha número 2, el partido de la EIS. Ladies and gentlemen, welcome to the game of the 2023 team of the last game of the 2020-23 Atlantic Division between EIS and CBS. We ask that you please respect the players that are very small to show you a high level of superstition. You will be welcome to the football. The first group, the first group, also invicto against the CBS. Ayer we did not play against the EIS. It was a very good game, very good. Fueron 3 sets. The truth is that it will be a very nice game. We will pass through the swing, I believe. You can see on the right side. But, well, the truth is that right now all the eyes are in the American League of Tegucía Alpa to be able to get to another final of the ASCA in another sport. We remember that in ASCA Basket, the final was ASC against EIS. ASCA Foot, the final was ASC against EIS. And today we can repeat the story of this tournament. And in the final we can be able to be ASC against EIS again. The final one of the players are in ASC against EIS. The final one of our players, let's see the final one. So, Luciano, Sebas Quintanide, Chickel, Gerardo Taurav, Jordan, Yamil Kafi, Rodrigo Riaa, Gustavo Lara, Mauricio Hasmut, Marco Ramirez, Amir Mazat, Victor, Ordon all had a very good tournament, all had a chance of playing. Bueno, Diego ya va a comenzar este partido. Esperemos lo mejor para los dos equipos. Así es. Ojalá gane la escuela americana, pero todavía le deseamos lo mejor a los dos equipos. A Lincoln School de Costa Rica. Bueno, por parte de la Lincoln vemos a Owen con la número 5, González con la número 3, De La Cruz con la número 18, Ren con la 6, Jiménez con la 10, Gabriel con la 9, y escuchamos a Mario Luciano Cuello, el capitán. Bueno, escuchamos a Mario Luciano Cuello, el capitán de los chavos de la escuela americana. Bueno, ya escuchamos por parte de los dos equipos, y estamos ya a pocos minutos desde que comienza este partido muy importante para más escuelas. Comprando comida. Bueno, ya las últimas palabras entre los jugadores de la ISTA preparándose para este partido y creo que en unos minutos comienza. Tres días tarde ya. Tres días tarde ya. ¡Cuántos minutos! Y bueno, los seis jugadores que saltan a la cancha para comenzar el partido por parte de la ISTA son Mauricio Asburgo, Rodrigo Arria, Marco Ramírez, Gustavo Lara y Luciano Cuello. Creo que comienza sacando la ISTA. Sí, comienza Luciano con el 1-8, el colocador del equipo masculino de la escuela americana. ¡Gracias! 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 a Lincoln, salen también algunos son Chen, sale Jiménez a la cancha Hacemos el cambio creo que el cambio de Líbero también dio ya que el centro no juega atrás normalmente La verdad que escuchamos al silbato y señores y señores comienza el partido coloca Chen la toca el once de la Lincoln y punto estamos uno por cero ya que saca el número once Chen para los Trojans se prepara el mismo que hizo el punto el número once para sacar vamos equipo, vamos equipo recibe Chica coloca para Marco Ramírez punto de Marco Ramírez bueno, un remate de Marco Ramírez y ahora se alista para el saque Marco Ramírez será uno de los mejores saques que hemos visto en este torneo muy buen saque bueno, punto para la ESI creo que es un punto ya que es equivocación de rote este punto estamos ya dos a uno para la ESI se prepara Marco Ramírez y saca muy buen saque pero también un muy buen recibo por parte de la Lincoln Rodríguez 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 ya estamos 3 a 1 voy a barcar el saque bueno, ahora los dejo los dejo con el narrador principal de ese sweep Rodríguez Rodríguez con lo que número 11 equivocación de recibo de parte de Gustavo Lara en la escuela americana pero miramos como los shoulders de más allá con buen definito de sportsmanship hacia el jugador número 9 Dani 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 recibe Chiquen, la coloca y la pone reada, pero le hacen un toque un toque Rodrigo, ese es un toque toque, aquí por la jugadora profesional de voleibol Adriana Luna se prepara otra vez para el saque, el número 15 saca, un saque explotado, pero lo recibe bien Marco Ramírez la coloca el número 8 y la remata Mauri Hasbun, está bien el 14 de la Linco después miramos como Chiquen la coloca, se la coloca a Mauri Hasbun se la coloca, Mauri solo la pasa miramos un poco de problemas de comunicación con el equipo de la Linco la recibe Chiquen, pero le presenta a los colocadores, pero le mata pasa, gusta a volar, a decir solo pasar la salva Marco Ramírez y después la pasa recibe el 15 de la Linco no se la coloca pero Maya de Gustavo Lara Ronnie está muy enojado si no saben, Ronnie es mi little gremlin del equipo de la de Aska de voleibol vamos Ronnie calmado, calmado que acaba de comenzar el partido error de recibo y Ronnie pide tiempo a favor de la escuela americana ya que vamos con un marcador de 3 a 7 a favor de la escuela Linco de Costa Rica Rodríguez ¿quién pensás que va a ganar este match? no, yo pensé que va a ganar Miss Eagles como siempre yo siempre confío en ellos la verdad que con Marco todo se puede el que en Marco confía se preparan llegan los dos equipos a la cancha ya Ronnie le dio un poquito de correcciones al equipo recibe recibe Chicken Luciana se la coloca a Gustavito Lara recibe el número 15 la coloca y bloqueo punto a favor de la escuela americana vamos vamos Igos vamos Igos se prepara el saque Rodrigo Arriaga saca Rodrigo Arriaga pero fuera vamos Chau vamos Chau aseguremos ese saque vamos vamos recibe recibe correo ni se prepara perder pero le pasa a Mauri Hasbub Mauri remata super bien y punto de la escuela americana bravo Mauri bravo bravo hey the boy is in the building pero no está 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 punto a favor Lali contra que va afuera se prepara el número 21 pero falla el número 21 lastimosamente fue fuera y se prepara Gustavito Lara el número 10 para el saque vamos Gustavo que vamos tres puntos abajo y no podemos dejar que la Lincoln no gane en nuestra casa recibe el número 15 la coloca el 11 y mata pero Mauri la recibe y Mauri se prepara y después Marco Ramírez se prepara para bloqueo pero la recibe el chiquen la recibe chiquen Marco solo la pasa Marco solo la pasa muy buena colocación y rebata esa saquitaria muy buen remate el número 14 ahorita ella estiva perdiendo 6 a 10 partido muy reunido la verdad pero los showings ahorita van por de frente los showings están jugando muy muy bien ahorita mata Marco Ramírez pero afuera pero toca la malla la Lincoln y es punto de la escuela americana y ahora el marcador va 7 a 10 aún a favor de la vez para parecer que se ve la Quintanilla uno de los más chiquitos de todo el torneo toque del número 11 de la Lincoln muy bien toque muy 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 toque sigue haciendo una diferencia de 4 puntos la de los chavos vamos chavos vamos chavos a ver cato se prepara el número 6 para sacar saque el número 6 recibe chiquito pero el 11 la pasa se mira que hay un poquito de estrés de parte de la escuela americana lo están estresando vamos chavos relájense apenas vamos comenzando este partido vamos vamos a vamos chavos a chavos ¡Gracias! ¡Gracias! Se prepara el número 6 para el saque, saca, recibe Chiquen, la coloca a Luciani, se le coloca a Marco Ramírez, vamos Marco a hacer un punto, no es punto, es 4, ya que no pasó de la malla, y es punto para la malla. Vamos, 7 a 13 a favor de la Lincoln, vamos, vamos Chau, vamos Chau. Saca el número 6, se prepara, eso no queda nada, Rodrigo Arriaga pasa por el toque, la recién número 6, coloca el número 11 y le pega 15, pero toca a Marco Ramírez. Y otro time out de la escuela americana, miramos que se están estresando. Primera vez que hagan los chavos perdiendo por tantos puntos en un partido, confiamos en nuestro coach, Rane. ¡Gracias! Hola, Vivi. Del pie, Vivi. Se prepara para sacar el número 6 otra vez. Se prepara para sacar el número 5. Recibe Marco Ramírez y se la coloca en un punto. ¡Y un punto de Marco Ramírez! Vamos equipo, vamos, vamos. 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 Vamos a sacar el capitán Mario. Recibe el número 14 de la película. ¡Bloqueo de Rodri! ¡Bravo, Rodri! Sí, Rodri. Y miramos como la escuela americana poco a poco. ¡Bloqueo de Rodri! 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 Y, Acer de Luciano Cuello. ¡Bravo, Luciano! No se miran un montón de Acer para la rama masculina de Asuka normalmente. Y vamos 10 a 14. poco a poco el equipo se va levantando recibe el número 14, se coloca el número 11 ¡pero va afuera! ahora solo son tres puntos de diferencia ¡vamos equipo! ¡vamos! ¡vamos! ¡recuperemos! ¡recuperemos! ¡vamos! ¡vamos! y miramos como las Trojans tiempo fuera ya que vean como la americana ya que vean como la americana para Luciano para el número 14 ¡vamos Chavo! la verdad que a mi me está confundiendo esos fakes que está haciendo el número 10 Jiménez porque yo nunca sé si le va a pegar o no aunque la pelota no le vaya a él no son fakes sí, porque no le pega solo se hace el strike o sea sí, pero al mismo tiempo solo es que él no pueda agarrar un mejor contacto con el balón y otra vez Paya el número 10 ¡vamos equipo! ¡vamos! ¡vamos! nos hemos levantado y ahora vamos con una diferencia de tan solo un punto este equipo se ha levantado increíblemente prepara en unos problemas de colocación se prepara el número 15 se para el toque ¡pero bloquea a Rodri! bloqueo bloqueo de Rodri estamos empatados ¡vamos empatados! 7 puntos de un solo ¡vamos Luciano! ¡vamos! 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 super toy super toy están super angust estoy super pero se le fue para los que no saben eso no es un fake es un spin porque vos rotas el balón con tu mano se prepara el colocador de los Joyons el número 11 para sacar y saca saca un flote socado pero lo recibe Chiquen y lo coloca y lo coloca un poquito pegado pero ¡oh! se le fue mucho se le fue mucho y Marco no pudo agarrar vamos con una diferencia de dos pero está bien ¡vamos equipo! ¡vamos! 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 ahora el equipo se saca recibe Marco Ramirez en el pasado el campeonato y uno suave llega el Líbero así se llama ¡y vaya! el Líbero si es un Líbero eso ya vas aprendiendo ya vas aprendiendo ya vas aprendiendo va a sacar Marco Marquito Vamos a sacar a Marcos Ramírez, por favor, Marcos, Marcos, vamos, vamos. Bien, Marcos, mirá, es un spin. Bien, Marcos. Vamos, Mauri, vamos, Mauri, vamos, Mauri. Bien, Mauri, vamos, vamos, vamos. No sé por hacer, Dios. Una, vaya, el libro, pero está bien. Vamos, Chavo. Vamos con tan solo una diferencia de dos puntos. No, recibe el libro. No, la pasa. Coloca para el número 14, hace un toque, pero la ha salvado a Gustavo Lara y la pasa. ¡Vamos a Luciano! ¡Vamos a donde, Mario! Luciano está jugando con inteligencia, eso se llama jugar con inteligencia, Rodrigo. Es correcto, es correcto. Y vemos que Toei is in the building. Where is Toei? Oh, my God, Toei, Osich. Oh, my God, it's Toei. Te queremos, Toei. We love you, Ko. Y también viene Jacobo y Dalgo. Nunay no te emociones. Y es puto para el equipo de los Trojans. ¡Viva! Uy, miramos que hay un recibo, pero está bien, Gustavo Lara solo pasa, la recibe el número 10, la colocó el número 11 para el centro. Pero Pela recibe el número 10, muy bien, y la pasa para Gustavito Lara, ¡Vamos, Gustavito Lara! ¡Vamos, Gustavito Lara! ¡Qué grande, Gustavito! ¡Bravo, Gustavito, bravo, bravo! ¡Bravo, Gustavo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, Gustavito, bravo, bravo! ¡Bravo, Gustavito, bravo, bravo! Saca Mauri, pero miramos que sí. ¡Bravo, Gustavito, bravo, 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 bravo! Y hay una falta de comunicación entre Marco y Chique. ¡Bravo, Gustavito, bravo, bravo! El móvil la tiene, el móvil la tiene. ¡Bravo, Gustavito, bravo, bravo! La coloca, la coloca, se la coloca a Ustadito Lara. ¡Otra vez! ¡Bravo, Gustavo! ¡Bravo, bravo! Y le queremos dar un agradecimiento a nuestros sponsors. ¡Qué grande, Tabio! Ficosa, Banco Promesa, Promérica, Pires Productions 1, Inversiones Mi Red, TFC, Time Out, Plaza Jay-Z, Fundación Pavó, Viquere y DTI Group. Y le la puede recibir Gerardo, está bien, ¡vamos Gerardo! ¡Vamos, vamos, vamos! Y miramos como el equipo de la Escuela Americana se va acercando, pero también se está acercando al final del partido. ¡Vamos Escuela, vamos, 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 vamos! Vamos, se prepara el 14 para sacar, saca el número 14, la recibe Gerardo Tabora, la coloca Lucero Cuello y la pasa Lucero Cuello, muy buen toque de Lucero Cuello, la coloca el número 11 y la pasa el número 14, un poquito de confusión, que la agarra Marijas Boom, la coloca Lucero Cuello, aquí se la coloca la Barco Ramírez. ¡Marco, pero se le va, la perra tocó, la perra tocó, la perra tocó, la perra. ¡Y la toca! ¡Puto! De Barco Ramírez, ¡vamos, Barco, vamos, Barco! Y miramos como el putador se acerca de 19 a 20. ¡Vamos, Chavo, vamos, Chavo, ganemos esto, ganemos esto! Le queremos agradecer a la Barra, la Escuela Americana, que siempre viene a apoyarnos a todos nuestros partidos. ¡Vamos, vamos, Chavo! ¡Vamos! ¡Eso es, Sebas! ¡Le es Sebas Quintanía! ¡Epatados, otra vez! ¡Vamos, empatados, vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas, Sebas, el menor de este equipo! ¡Y Chavo! ¡A favor de la Lincoln School! ¡Vamos, Escuela Americana, nosotros podemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sebas, es uno de los jugadores más pequeños, es tan solo un freshman, pero hace grandes cosas en la cancha. Se termina el tiempo fuera. Bueno, le quiero mandar un saludito a mi gran amigo Rods, Rods Sorto, te quiero mucho, hermano. Vamos, Sebas, vamos, Sebas, hay que ser consistente con ese saque, vamos, vamos, que solo quedan cinco puntos para terminar el primer set. Vamos, Sebas, vamos, Sebas, vamos, sebas. Vamos, Sebas, vamos, sebas. Vamos, Sebas, vamos, sebas. Vamos, sebas. ¡Vuelve a rematar el número quince y ¡Fuera! 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 Vamos, sebas, sebas. y aquí a mi compañero a los mayas y le van a salir las lágrimas pero no importa vamos se va a vocer a ella veo que sea el hueá con inteligencia la receta de marco de marco ramírez se dirá que el marco es en su vamos 20 a 20 a favor de la escuela americana vamos 22 a 21 en este partido reñido recibe el chiquen y esta vez la salva marco en mi opinión personal yo creo que vamos otra vez empatado para que saquen marco ramírez punto de barco ramírez vamos ganando 23 a 22 va a sacar el capitán mario a ver si nos puede dar estos dos puntos para ganar el primer set vamos chau, vamos chau, quedan tan solo dos puntos falta un punto uno vamos chau, vamos chau y miramos como hacen un cambio del número 15 al número 9 por el segundo punto de barco tag ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! ¡Ganemos este set! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver si se prepara. ¡Bien! ¡Ganamos el set! ¡Vamos! ¡Bravo, Chavo! ¡Bravo! Y la Escuela Americana se ganó este set después de estar perdiendo por siete puntos le hemos ganado a la Lincoln de Costa Rica. ¡Bien! ¡Qué grande ese marco! ¡Te amo, Monkies! ¡Bravo, Chavo! ¡Bravo, Chavo! ¡Bravo, Chavo! ¡Bravo, Chavo! ¡Bravo, Chavo! ¡Mechi! ¡Mechi! ¡Pásame los pompones! ¡Ahora soy por risa! ¡Bravo, Chavo! 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 Son grandes. ¿Qué pensabas acerca del partido de EIS-CDS? ¿Qué pensabas acerca del partido de EIS-CDS? Espero gane CDS. No me tiene que dar de que quiera un clásico en la final. Un clásico. Ese es mi sueño. Para que Marco se prenda y deje loco a todo el mundo. Sí. La verdad que le quiero mandar un saludo a mi gran amigo Rodri Paredes que está de cumpleaños. Felicidades, Rodri. Vamos equipo, vamos, vamos. Miramos cómo se preparan los equipos para regresar a la cancha. Creo que va a haber un clásico esta noche. Nuestro gimnasio estará lleno de EIS-CDS. Si hay un clásico, la barra se puede volver loca. Ya que sabemos que cuando hay clásicos aquí vienen, pero hasta los perros a ver los partidos. Así es. Viene media escuela. Pero venimos todos los hijos a apoyarnos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos de la escuela americana! 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 ¡Vamos comenzando el segundo set! ¡Vamos de la escuela americana! ¡Vamos de la escuela americana! ¡Vamos! 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 de la Escuela Americana, es que si pasa por abajo de ellos, es el punto del otro equipo. Con tal noto que la Maya. Qué buen saque de marco. Saque corto. Pero la salva Rodríguez. Y la pasa Luciano. Pero muy pegada. ¡Ay! ¡Toca, nena! Punto de la Escuela Americana. Y miramos cómo hay un cambio entre el 6 y el 18 de la Cruz de la Escuela Lincoln. Y nos jugamos 5 a 6 a favor de la Escuela Americana. Saca Rodríguez Arriaga. La recibe el Líbero de la Lincoln. La remata el número 14. ¡Y loquea! ¡Loqueo de Madrid Albu! ¡Bravo, Mauri! ¡Bravo, bravo! Se prepara otra vez Rodríguez para el saque. Rodríguez Arriaga Rodríguez. Es el Líbero 15. La coloca el Líbero 12. La remata. Corta. Coloca a Madrid Luciano. Y la prepara Mauri. La toca. ¡Y va para afuera! ¡Junto de la Escuela Americana! ¡Bravo, Mauri! ¡Bravo, Mauri! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Mauri! Vamos, Podupo Taher. ¡5 a 8 a favor de la Escuela Americana! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Saca Rodríguez! ¡Sigue el número 15! ¡Vamos, Rodríguez! ¡¿Cómo la salvaron! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué salvada, Dios mío! Va a rematar el número 14. ¡Y doble! ¡Doble! El colocador de la Lico. Creo que no está viendo cómo es lo que está. Está metiendo. Vamos, Chavo. Vamos con una diferencia de cuatro puntos arriba de la Lincoln School de Costa Rica. Ya ha terminado el tiempo. ¡Vamos con una diferencia de cuatro puntos arriba de la Lincoln School de Costa Rica! ¡Vamos con una diferencia de cuatro puntos arriba de la Lincoln School de Costa Rica! Está bien, Gustavito, está bien, vamos Gustavo, vamos, vamos. Recibe Marcos Ramírez Coloca, Marcos Colocan hacia Mauri Hasbro. Miramos como hay problemas, pero se le pasa a Sebas por debajo. Está bien, vamos, hay que recuperar. Y falla el número 21, queda en la maiga. Se prepara Mauri Hasbro para el saque. Vamos Mauri, Mauri ha estado jugando fenomenal este partido. Vamos, 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 vamos. Ir afuera, está bien, Mauri, vamos. Recibe Chique. Se mata, no, por lo que el número 11, un poquito demasiado pegada. Punto de la escuela americana. Tocó la antena y eso se considera afuera en el voleibol. Saca Gustavito Lara, tiene un poquito de... Recibe Chique. Recibe Chique. Coloca a pues... ¡Bravo! ¡Bravo Sebas! ¡Bravo Sebas! Se pone el bélico, se pone el bélico. ¡Se pone bélico! Ir por, por afuera a favor de la Lincoln School. ¡Bravo Sebas, bravo, bravo, bravo! que grande esa distancia apenas es un press bueno vamos ganando 12 a 8 o sea el partido está bien apretado todavía en este segundo set y miramos como marco anda modo bélico se prepara gustavito lara para el saque vamos chavo vamos chavo hay unos problemas pero está bien chiquen vamos 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 se prepara el número 10 para sacar saca el número 10 recibe chiquen se prepara la pasa el 11 punto de los los trojans muy buen punto se van acercando poco a poco los trojans punto 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 de los AST. Y regresamos, miramos como la Lincoln solo va perdiendo por uno, vamos Chavo, vamos Chavo, regresemos a esa diferencia que teníamos. Y saca, recibe Chiquen, pasa y la toca, pero la seba, la seba con la pierna, y no toca el piso, no toca el piso, la salvaron. Y no llega Marco, punto a favor del alico, y vamos empatados, 12 a 12, vamos Esti, vamos, Esti, vamos, vamos, vamos. Vamos empatados, ya nos acaban de alcanzar, no sé, no sé. Vamos, 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 bravo, bravo, bravo. Marco es tu papá, Marco es tu papá, Marco es tu papá. Es split tu papá. Se prepara Seas Quintanilla, el Freshi para sacar, saca Sebas. Y recibe Seas, ahí la pata María Luciano. ¡Fuera! ¡Fuera del alico! Y se prepara Seas Quintanilla, para el saque, saca Seas, quitaría, recibe el número 14, la coloca el número 12 para el centro, y la toca a María Azul, la coloca a María Luciano, y se prepara Mo para arrebatarse, toca a María. ¡Fuera del alico! Y la coloca, la coloca, la coloca, la coloca el número 13, y sale. ¡Punto a favor del alico! ¡Vamos con un puntaje, 3 a 14! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, vamos! Este partido está, pero, apretadísimo. La recibe Chicken, coloca a María Luciano, la toca Rods. La coloca el 11, la toca, la agarra Marco, y Marco se prepara para hacer un super toque, y no puede, fue el toque Marco, pero la salva, la alico, vamos, pelota libre, vamos, vamos, María Luciano. ¡Vamos con un puntaje de 13 a 15, a favor de la escuela americana! La recibe Liberola, coloca el número 11, y se prepara para hacer un super toque. ¡Toca el número 15! ¡Ese número 15 es muy buen jugador! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, vamos! Saca el número 15 para sacar, saca el número 15 flotado, la recibe Chicken, la coloca para Luciano, para Valco Ramírez, y Valco Ramírez la pone en la gira, y la salve el número 15, la pasa el 11, se la pasa a Chicken. ¡Qué ver Versión! ¡Y que se la colocamos, y va! ¡Puerto de Marco Ramírez! ¡Marco es su papá, marco es su papá, marco es su papá! Se prepara Marco Ramírez para el saque. Los saques de Marco son increíbles, Pero la agarró mal Está bien Marco Recibe Chiquen la coloca Mario Lucianes La prepara para Gustavito Lara Pero la remata Salamay Vamos Gustavo Vamos empatado otra vez Bueno Y ahí es Chavos Ganó y va a la final A ver contra quien se enfrentará Espero que contra mis hijos Pero va para afuera Punto de la escuela americana Y agarramos un punto de vetada 17 a 16 Coloca el número 11 La prepara el número 14 Se la toca Mario Luciano Pero se la coloca Marco Se la gusta Gustavo Toca Gustavo Pero va afuera Vamos Gustavo Tiempo afuera Perdón Cambio de Gustavo Lara Con Gerardo Tábora ¡Gracias! ¡Gracias! También me he visto Tiempo efe Tiempo Tiempo Para la Lincoln, Mary Hasmum ha tocado la malla. Vamos chavos, pidieron tiempo fuera, hoy sí. Vamos 18 a 17 a favor de la Lincoln School. ¡Aplausos! Y miramos como el número 21 de la Lincoln se prepara para sacar. Y se prepara. ¡Vamos! 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 Saca el número 21, pero va afuera, punto de la escuela americana. Y otra vez, vamos empatados. ¡Vamos! Se prepara Marty Hasbun. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero agradecer a todos los que están dirigiendo la barra, Camila, Nico Chajer, Paola, Yvono, Javi Díaz, Camille Pichel, Kevin B. Gracias, Polinista Arambarra. Y se duro que dice Pedro Bala. Punto de la escuela americana. Se prepara Maury Hasbun y miramos cómo Ronnie va estresado. Pero vamos, Ronnie, tranquilo, vamos a ganar esto. Saca Maury Hasbun, la recibe el libro de la Lincoln. Y se prepara el 15, el 15 rebata, pero Maury recibe. Luciano Coya la prepara para colocar, se la coloca Maury Hasbun. Maury Hasbun solo la pasa, la recibe Líbero, la coloque el número 11. Y el 14 solo la toca. ¡La salva de Bernardo! El número 12 la vuelve a colocar el número 14, el 14, pero vamos, no la llega. ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, vamos! Seguimos empatados, 19 a 19. Este partido ha estado peor. Seguimos empatados. ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! No te voy al empató, no te voy al empató, no te voy al empató. Esta es mi lucha el poder de esta acción. ¡Vamos, chavos! para sacar, esperemos tranquilo, tenemos 8 segundos después de que el árbitro la pita vamos, tranquilo ahorita si saca el número 14, la recibe con facilidad mal correr y la pasa y punto punto de esa quitanía ahora vamos a 19 a 20, a favor de la escuela americana, vamos, vamos vamos, cerardo cerardo está ahora y se prepara el número 15 la recibe Chique vamos Luciano el toque, Luciano y la toque el número 15 vamos Chavo cura de ese hoyo cura en ese bloqueo vamos, vamos llevamos espantados otra vez 20 a 20 y miramos que hay un problema con Marco Ramírez está bien Marco Ramírez vamos, vamos Marco tranquilo, tranquilo vamos Marco te queremos Marco te queremos Dios acalambó Dios acalambó ove, 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 cada día te quiero más yo soy un único yo soy tibieto y miramos como lo da huele a cebolla del vivo alegre Dios mío ¿Cómo puede ser que Adriana Luna no se bañó? Que no me impresionaría Me bañé ayer, por favor Es cierto, es cierto La pasa, la salva Marijal La salva Chique Y ahora va Marco Y punto De Marco Ramírez Puto, puto Se prepara Sebas Quitanía para sacar Saca Sebas Quitanía Le cuesta al libero un poco Y la pasa Vamos Rodri Y no, vamos esos valores tan fácil Y no queda para la salva La Lico Para matar Marco ¡Dios mío! ¡Punto! ¡Punto de Marco Ramírez! La 30-30 de Marco Y vamos Penta 22 Vamos al equipo que queda 3 puntos ¡Qué calor hay que está haciendo en la capital! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo no me pude ser para venir otra vez a este calor ¡Dios mío! ¡Qué calor! ¡Dios mío! ¡Qué calor! Y vemos como los dos equipos regresan a la cancha Y saca Sebas Quitanía La coloca el 1-11 para el centro Pero la recibe Mari Azbúm La pasa Marco Ramírez El 11 la coloca para el 15 La recibe Y la pasa Vamos Marco, vamos Marco Buen con inteligencia ¡Vamos Chau! ¡Ay pasó! ¡Pasó! ¡No! ¡Se le fue a Luciano! ¡Punto para nosotros! ¡Escola Americana! ¡Con una imperecha de 3 puntos! La Escuela Americana está a 2 puntos ¡Oh no! ¡Miramos cómo hay! ¡Overrule! Hay un debate De quién debería tener ese punto Y si no se da Mara Un punto muerto Creo que va a ser un punto muerto Ya que un coach Perdón Un árbitro dice que tocó la malla Y el otro dice que no Puede ser que es un punto muerto Así que es un punto conflictivo Así que no se sabe Quién la tocó Así que se va a repetir Disculpen mi amigo No sabe estas cosas Esto es un punto conflictivo Ya que no se sabe Si se tocó la antena La malla O el piso O si el atleta De la escuela americana Mario Luciano Ha tocado la malla Es un punto muerto Al final Se prepara para el saque Sebas Quintanilla Otra vez El Frey Y Sebas Quintanilla Se la pasa al número 14 ¡Y Ebulenso! Ebulenso Señoras y señores Hola Talia ¿Cómo estás Talia? Hola Talia Y hoy oficialmente Estamos ya 23 a 20 A favor de la escuela americana Con solo dos puntos Para ir a la final Contra la guía Es un gran clásico Saca Sebas Quintanilla La recibe Líbero La coloca Los Choyes La pasa Lubequice Pero va afuera Pero va afuera Está bien Vamos equipo Vamos Vamos La pasa Los Choyes La recibe Malgo Pero Gerardo Está ahora La traje Doble contacto Vamos muchachos Por favor No apertamos Putos Así Tan cerca El final del segundo set Se prepara el número 11 El colocador Del alico A sacar Pasa el saque La recibe Gerardo Está ahora La coloca Pero es muy pegada Chavo Vamos Vamos empatados 23 a 23 Vamos Chavo Vamos No podemos andar Perdiendo puntos Está cerca Del final Vamos Chavo Tranquilos Con los ánimos Para arriba La pasa La recibe Gerardo Está ahora La coloca Rodrigo Arriaga Hay problema Y puesto Y deja un Solo punto Para ganar Un ticket Hacia la final Chavos Tan solo Un puto Vamos muchachos Luciano Cuello Vamos Luciano Vamos Vamos Se la pasa Vamos Se la coloca Y la pasa Luciano Quiero que va a pasado No mentira Va a rematar Va a rematar ¡Luciano! Vamos La final Señora y señores Vamos La final Vamos La final Señora y señores Vamos La final Un gran clásico Bueno Dentro de poco Regresamos Espérate Aquí tenemos A Valentina Fura ¿Querés decir Una palabra Para la Valentina Fura? Correcto Acá estamos viendo Como la barra AST Está celebrando Bien emocionados Y creo Creo yo Que ya terminó El partido Y ganó La AST Así es Felicitamos A los dos Equipos En especial A nuestros ESC Eagles Que van Hacia la final Contra Los EIS Bulldogs En la tarde Fue un placer Ser su narradora Me despido Gracias Gracias Paola Gracias Paola Gracias Paola Gracias Gracias. 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 Ladies and gentlemen, welcome to game number 23 of the last of us, President Shariq Qigri Green, a party duration, to the GAC, GAA. Lastly, players, enter a recall, by Shariq Qigri High School, for GAC. We hope you enjoy the game. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo Luba! ¡Bravo Luba! ¡Bravo Luba! Dani, no sé si la vi, creo, o no. Preguntale, pues. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Cómo entiendo esto? ¿Aló? ¿Estoy hablando? ¿Aló? ¿Alguien? Respóndame. ¿Aló? 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 ¿Cómo está Valentina? ¿Vaya, me voy también? ¡Va, pues yo me voy también, Maje! ¡Vámonos al bistro! ¿Aló? ¿Con Andrea? ¿Al bistro? ¿Al bistro? ¿Te ponemos para el centro de salido? ¡Pamina, Andrea! ¡Vámonos al Búrgara! ¡Vámonos al Búrgara! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ladies and gentlemen, welcome to the game number 26 of the ASCA Volleyball Tournament 2023 Atlantic Division between CDS and AST. We ask that you please respect the players and the referees calls by showing high-level sportsmanship. We hope you enjoy the game. Yes. I've never knew anything about it. Hola, este es tercero y cuarto femenino, AST vs. CDS, estos dos equipos ya se han enfrentado una vez. Gracias, Liz. Hola, soy Camila Batreslier. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! El siguiente saque, increíble, increíble saque a nuestra Capi. Y coloca, es punto para la CTS. Vamos 2 a 1. Vemos cómo se acumula la barra para ambos equipos. Saque de la 9. Wow, qué salvada esa. Y un pase. Nicole Hirball es una increíble colocadora. Y va afuera. Punto para el americano. Aquí tenemos a Andrea Díaz, una de nuestras camarógrafas. Contanos, Andrea Díaz, qué sentís al ver este partido. La verdad que estoy súper emocionada de ver a nuestra escuela. Yo siento que sí vamos a ganar. Y pues, aunque no sea la final, pues vamos a quedar en tercero. Y estoy muy orgullosa de eso. Bienvenido a todas las jugadoras, es increíble trabajo. Andrea, ¿vos querés? Ya. A mí no me gusta. Estamos pasándole la narración a Andrea Díaz. Porque Camila Bates está ocupadita. Isabela Boquita, un buen remate. Pero se la recibieron bien también. Entramos. Y Tiara, uy, se lo bloquearon a Tiara. Tiara es de nuestros mejores. Es la capitana de nuestra chica. Es de las mejores. Es una de nuestras mejores jugadores y la capitana de paso. Muy buena elección de capitana. Ahorita sacar la 12. La 12 saca. Uy, iba a estar fuera. Bien Nicola Coloca. Muy bien Isabela. Excelente punto. Hoy están jugando con muchas ganas, la verdad. Las veo bien motivadas. Yo te escucho, Camila. Ahora vamos con Isabela Boquín. Nuestra bella amiga Isabela Boquín. Isabela Boquín es la número 8 en la cancha, pero el número 1 en mi corazón. Y es un saque extremadamente. Luciana acaba de recibir Nicola. Y la coloca. Isabela ataca y la recibe. Ahorita coloca la número 6. Bueno, no. Una chica. Zero first. Un errorcito. Vamos con la impresión bastante. No. Va a sacar a la número 6. Sí. Aunque sea un poquito, lo de la barra de esos días, sí se van a escuchar, la verdad. eso me impresiona siempre a los equipos que no traen mucha gente pero son que buen ataque de Isabella número 10 falló la número 18 casi nos metió esos puntitos vamos 5 a 3 ganando AST va a sacar ahorita a travestiar a la capitana y fuera vamos a abrir una barra también de la CDS un poco potente unos 10 salta la número 7 la coloca Nicole y ataca a Tiara recibe con un muy buen ataque y se la murió y ganamos el punto nuevamente algo que he aprendido sobre el voleibol es que en cualquier segundo uno puede cambiar remontan puntos podrían estar ganando por muchos y cuando uno menos espera ya ya los han alcanzado entonces eso es algo lindo este juego podríamos poner una el segundo tiempo recibe recibe elusiones uno nunca se aburre viendo estos partidos la verdad siempre hay bastante acción siempre hay bastante adrenalina la verdad que la barra está súper potente no llega a ver que la americana por siempre estar apagando al equipo un dato interesante sobre el voleibol usualmente los partidos son de 5 sets no de 2 ni de 3 pero por por hacerlo más corto y menos eterno para la gente observando y jugando pues lo hacen más corto pero usualmente no sabía de eso usualmente son 5 sets sí muy bien me encanta los ánimos de verdad me encanta lo pelearon por un buen rato la verdad pero van súper bien me gusta la barra está bien animada con bastante ASK Moms and Dads aquí apoyando igualmente saca el número 23 de la bestia siempre hay un número para poder pegar mi espalda ahora roño cada día te queda más yo soy un minuto ya déjala punto para la ASK vamos nueve a cinco muy buen remato de parte de Tiara Morales nuestra capitana otra vez con Gadesi con el saque ahora vamos 10 hay dos hermanas en este partido la verdad que es lindo poder tener esa orgullosa la familia va a estar muy orgullosa y una tos en Aska desafortunadamente desafortunadamente fue un saque afuera pero está bien ahí viene la hermanita de la Gadesi ¿quieres decir algo para el live sobre tus hermanas o algo? no ay bueno está comiendo está comiendo se apenó ay ahí viene ahí viene la hermanita de la Gadesi que nos va a decir algo sobre eso contanos pues mi hermana está jugando súper bien pero si hay unos mistakes que están haciendo pero en total si están haciendo bien de verdad ¿y qué se siente tener dos hermanas en Aska? ¿a usted está el boli? sí ¿vas a jugar boli vos después? sí ¿en qué edad estás? cuarto está en cuarto pero sos igualita a ellas literalmente qué pinta tener dos hermanas en el Aska claro y fuera 11 a 7 vamos ahora saca Nicole lo que le dicen Katy buenísimo saca de parte de mi colon también y se movió la pelota vamos 12 a 7 ahora vemos un receso breve me imagino que es para los de la americana decirles el buen trabajo que están haciendo darles un poco de agua de invitación animarla decirles que continúe para todos nuestros viewers en serio que estamos muy agradecidos por vernos y hemos estado trabajando duros todos los camarógrafos los narradores entonces espero que tenga por eso nuestro trabajo la computadora los boleros los edacanes la verdad es que hemos tratado de hacer este torneo y vengan si se puede venir más gente los de ESC especialmente EIS los que puedan venirse a ver estos partidos vengan porque es increíble lo que se siente estar en una barra la emoción o sea eso es único entonces por favor vengan apoyen a sus equipos o a las escuelas amigas especialmente a los seniors ya su último año su última vez para poder experimentar un torneo así que sus amigos estén jugando la verdad es que es algo muy memorable los apoyamos a que vengan vemos a Bibi a la carta de nuestra Activities coordinator saltando con un higo en sus manos me encanta el baile que hace bueno el jump que hace Nicola antes de sacar es increíble es súper único de ella es súper cool le da como buena suerte porque siempre saca extremadamente bien que buen ataque que buen ataque y que buena defensa si la pasa a ver si hace un ataque la coloca y la que buen ataque de parte de CBS la americana está pasando ahorita casi pasa la no lo pasó ahora es 13 a 7 la verdad si de potente de parte de la barra se puede decir que cansa estar en la barra no termina rendido buenísimo saque de palco de Nicole que buen saque no la puedo se ha de sentir súper alegre ahorita miren todos todos los puntos que he hecho hace como 4 saltitos Nicole y la verdad es que se vincula la verdad me llega no Nicole se saque afuera demasiado potente se saca vemos la barra siendo un poco agresiva como otra barra siempre pasan los partidos normales vamos con la número 9 de Sirius va a sacar a ver creo que es la capitana la Sirius muy buen saque muy buen saque la verdad y ahora con un ataque y un buenísimo bloqueo para la Sirius casi le han matado la Sirius 15 a 8 y este con otro punto 16 a 8 saca a Luciana Núñez siempre vemos buenos saques de parte de ella vamos a ver ahorita super bueno lo recibe la número 9 la número 22 y la pasa la número 6 la coloca Nicole y ataca Isabel ha murido la siguen recibiendo otro ataque Nicole tiara número 22 la coloca y la ataca ya se tienen esa otra otra ya se está afuera pero igual punto de la AST es otra cosa con el bolígono se puede medir o como cuesta medirlo si ya estará o no a veces agarran el punto con Camil tuvimos nuestra etapa ahora que jugábamos bolígol nosotras es correcto seríamos ASCA all stars yo y Andrea jugábamos bolígol antes éramos increíbles por eso seguimos acá en el equipo pero no nosotros decidimos enfocarnos en cosas un poco más más importantes como en que Camil pues yo personalmente voy a buscar que deporte eres como no es que yo soy más de liderazgo yo creo que lo mismo si no somos muy atléticas si es que cuando uno ya alcanza un nivel de atletismo es como que ya ya ahorita no nos meteríamos ya no hay más superación pues también hay que darle chance a los demás no mentira lo más malísimo sigue Luciana niñas atacando otro saque de Luciana la Luci que tienen hasta un canto la Luci muy buen saque uy la salva cada vez más algunos de nuestros atletas de este caminando listo para la final que emoción que emoción vernos caminando tratando de hacer para la final aquí tenemos un jugador ¿quieres hablar Luis? Luis Claire ¿quieres hablar acerca de cómo te sentís sobre la final? Luis Claire no nos sentimos bien como equipo y no puedo suerte no vamos a ir a ganar ahí contra los de la Inter increíble increíble gracias buenas palabras Luis gracias gracias Luis alias Chicken Claire él es uno de nuestros amigos aquí de la Escuela Americana él es un AST Senior y la verdad es que esperamos que la puedan ganar porque la mayoría bueno no no me haría nada pero hay varios de nuestros amigos que están en el equipo vuelve a sacar Luchi uy buenísimo saque ay ¿quieres hablar Rachel? aquí tenemos a Rachel Garnet tenemos otra EIS Girl que quiere hablar acerca de ¿qué metas sobre la final? ¿cuáles son tus predicciones? de cuál final de la nuestra EIS AST pienso que va a ser un partido muy interesante lleno de tensión pasar muy muy cool el partido espero que gane el mejor equipo correcto así es Carmela quiere decir algo Carmela Canawati estuco president de EIS yo soy estuco president de AST las rivales número uno ¿qué me preguntaste? miren yo lo que pienso es que las dos escuelas tienen una rivalidad súper 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 bonita siento de que siento que le agrega más sazón como Alaska en sí ver a las dos escuelas grandes rivales de Honduras competir contra la verdad me encanta estoy súper emocionada y obviamente yo quiero que ganen los Bulldogs entonces vamos a ganar los Eagles bueno sigamos con el partido también creo que nos hemos distraído un poco sí perdón seguimos con Luciana Núñez en el saque buenísimo saque nuestro score ya les digo es 21 a 8 vamos ganando no está un poco si nos está eso está bien en el live otro buenísimo punto de parte 22-8 hoy están jugando increíble o sea la vez pasada les costó mucho más pero ya habían jugado las ES5 sí habían jugado y habían perdido pero ahí tenemos como que se pusieron más serias se enfocaron un poco más y ya saben la estrategia para ganarle a esta escuela pareciera ser pero para todas las de la CTS en serio que está su equipo es increíble la CTS es fuertísima aquí te lo vamos a rachar el ganiné queriendo decirnos otras palabras hi guys bueno ya escucharon lo importante que tenía súper importante que no se podían perder I believe that we will win I believe that we will win bueno vamos a sacar ahorita va a sacar las de la CTS la número 22 la verdad es que la CTS ha sido uno de los equipos más fuertes 22-22 ha sido uno de los equipos más fuertes la verdad sí coloca la 24 y buen ataque de Isabela a ver uy casi pasa con la escuela mano otro punto para la AST y vamos con Isabela Boquín nuestra jugadora favorita saca el hoyo le dicen hoyo a Isabela Boquín y no por boli si no por boli juega boli entonces va saca la 8 buenísimo aquí Isabela coloca la 22 ataca la 6 esa es como la jugada que se hace que buenos recibos los que tienen ellos y justo en la línea punto uno 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 lo he estado diciendo mal todo este tiempo en básquet se dice igual uno creo no es tiempo Camila más el tiempo en básquet creo que es como que 10 9 8 7 si así es correcto ay se lesó otra vez la mano yo creo que están nerviosas porque la verdad es que la CDS ya vimos que tienen la capacidad de ganarle a las Lakers ya vimos que son un equipo muy fuerte lo que pasa es que se ponen nerviosas y así pasa y así pasa es una defensa americana también siento que nuestro equipo fue muy fuerte pero contra la EIS se pusieron demasiado nerviosas están nerviosas eso es lo que yo estoy viendo pero podría siempre otra vez con el voleibol no se sabe podrían llegar al tercer set siempre se hace el revancha en el segundo set 22-8 24 24-7 cierto Olga ¿quieres decir algo? ahorita ok la pregunta ¿qué le preguntamos a Olga? ¿qué opinas de la final que viene de EIS AST? eso me lo preguntan otra ok Olga ¿cuál es tu decinos quién es tu jugador favorito de la AST? o de EIS puedes decir de los dos de los dos de los dos ok mi ay pucha es que hay varios y varias pucha ok de EIS es que la verdad es que todo el equipo son unas bestias la verdad especialmente de EIS ¿verdad? los dos equipos de EIS son bestias AST también vaya EST es decente es decente se puede decir pero EIS son bestias hasta allá eso voy a decir eso voy a decir ok esa es la opinión de Olga Victoria Senior en EIS Javi quiere decir no no me escuchó aquí vamos a pasar el micrófono a Luis ah Luciano y a Emil Kaki que van a jugar en la final AST contra EIS Luciano que es nuestro capitán palabras Luciano pero algo más interesante como nuestro capitán creo que haría convocar la gente que venga a apoyar o alguna palabra está en concentración Luciano como nuestro capitán tiene que meditar bien a jugadas está en concentración entonces es un hombre de pocas palabras está en el Silent como se llama para los videos de este partido cuando meditas para poder concipar al tema Vee quiere decir algo el coordinador de AST AST quiere decir que vengan al partido para que hagan barra si vengan la verdad o sea tienen que apoyar lo más que puedan como de todo quiero ver esa barra increíble ya no sé qué decir la verdad vamos a ver quién pasa para poder preguntarle a ahorita no sé si van a hacer qué decir a ahorita no sé qué decir qué decir y a ahorita no sé qué decir que vamos a parar el segundo set vamos a ver que cae como va esto pero espero que no se porque hay un punto extra en el live ahorita estoy viendo eso ah no mentira perdón 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 pues yo veo a los de CDS la verdad es que muy animada parece ser un dos set parece ser que ya ya saben lo que tienen que hacer para ganarla nosotros pues siendo IST Eagles esperamos que no sea el caso que nosotros ganemos pero si son muy buenas esta escuela de las CDS pero puedes decir pero ahorita va a sacarla creo que la 22 y la 6 ataca uy buenísimo ese es el primer punto de este segundo set uno a cero ganando la CDS me encomendé la CDS yo ya veo la hora de hacer un primer punto y me encomendé la CDS me encomendé la CDS me encomendé la CDS yo ya veo la barra de ella esquiva llena y también la de cds siempre pasa esto vamos 2 a 0 ok y ahora bueno está que aparte la número 7 pero la número 6 es un toque buenísimo pero la salvaron ahora la número 10 isabella no lo voy a poner en el señor ok chiquen dale y y y y y y y y Sí, este partido Ya vamos otra vez la narración Alexia Schacher Quiere decir algo Para los live stream viewers Hola, aquí estamos viendo el partido Para ver el tercer cuarto lugar Está apoyando su escuela aquí Pero no le mira mucho el school spirit Hay que levantarle los ánimos a Camille Alexia creo que es una mentirosa Cizañera Cizañera Inventora Alexia yo no me dejo Yo creo que Alexia Schacher Solo está haciendo mi hijo de diosa La verdad ¿Vas a narrar? Dale, dale Hola Alexia Saludos a Andrea Andrea Matuti Díaz ¿Me dijiste Matuti Díaz? Andrea Díaz Estaba pensando en Valentina Matuti Ah, o sea Azulapin Versajen y Prima Nuestros jugadores de Azca Bolívar de este año Están siendo un poco inapropiados La verdad ¿Qué están diciendo Camille? No me acuerdo No estaba lo que escuchaba 5 a 3 Creo que seguimos ganando la AST Va a sacar la número 6 No se ve lejos la verdad La verdad La verdad es que sí está haciendo calor Esto es más clima de San Pedro No sé por qué está Te bucía el pasillo De loco Creo que porque se acercan los Los meses vedañeros Así es Como ya terminaron Y eso significa que nosotros Las AST seniors Lo grabamos ya Qué triste La verdad También Sí Pero la verdad es que estoy Uy Emocionada La verdad La verdad La verdad es que estoy súper alegre Que Tuvimos la oportunidad De ser la La casa pues Para el torneo El último Internacional ¿Verdad? Nosotros hemos podido Ser host De ambos Torneos Uno de AST Y la verdad es que Uy Punto para la AST Buenísimo Uno de esquina Uno de esquina Bueno 7 a 5 Pero el punto es que Sí estoy muy alegre Que esto está sucediendo Rachel parece que quiere decir Más palabras La veo con una cara Anda animada Rachel Anda animada La veo con una cara caprichosa A ver qué quiere decir Qué quiere decir Rachel Bueno chicos Ahorita estamos 5 a 7 Ganando la C10 Ahorita Un buen remate Un buen remate Y Y La coloca la 7 La pasa Dara La tiene la C10 La tiene la C10 Y se la pasa Se la pasa A Nuñez La lanza Y remate Y punto Todavía no hay punto Rachel Ah no Sí fue punto Sí fue punto Buena Rachel Sí fue punto Buena Rachel Buenísima Rachel Qué despistada Nuestra Camille Pitcher Acá la narradora Tengo que enfocarme En cosas importantes Andrea Que se está Trajando este torneo Ustedes saben Mentira Está enfocándose En el Bueno Bueno Entonces nosotros Tendremos que ir a tomar agua Un rato Ya vamos a volver Prontamente Volvemos Pronto Te vas Bueno Bueno Yo voy a seguir narrando Porque Camille se rindió Pero La la número Bueno Nuestro Hoyo Isabela Boquín Pero es que no es en boli No le dicen hoy así Por boli Sino que así Le dicen de cariño Camille No te vayas Bueno Muchas gracias por todo Las dejamos Pero El partido de hoy Se irá solo A vista Yo sé que nos van a extrañar Pero los narradores Van a terminar Bueno Nico Chávez Quiere decir las últimas palabras Las últimas palabras De cerradas Porque ya no vamos a narrarnos Ahorita Un shout out Para Wittinwell Code Ya saben todos A las 9 de la noche Hoy en la catedra Ey 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 Bueno Último saque Y bueno Muchas gracias La verdad Con gusto Poderles narrar el partido Bueno Vamos a narrar Alexia Bueno Con gustazo Haber narrado El día de hoy Nico Gracias Yo voy a terminar Nadie Se queda Pura vista No Andrea Queremos que sigas Narrando Porque yo digo Que vos tratas De narrar Alexia Contanos Que está pasando En el partido Ahorita Ahorita Se están celebrando Ahorita Acaba de meter Otro punto No vi bien Quien nos metió Quien fue No tampoco sé Va sacar Teara Morales Ahorita Nuestra capitana No Pero la deja Maya Andrea Díaz Alexia Chávez Luciano Cuello ¿Quieres decir Algo? ¿Quieres decir Algo? No ¿Por qué? Bueno No quiere decir No comment Ahorita va Sacando La Coloca Nicole Y ataca Tía Ay Pero la deja Va ganándolas Vamos 8-12 Va ganándolas Es lo que le digo Con este deporte Nunca se sabe Siempre se puede Haber una revancha Andrea ¿Qué pensas De ver Volleyball? Es interesante Es súper interesante Más de que nunca Se sabe Cómo van a ganar Quedar Siempre Están dispuestos Para ese tercer set Que es el más cansado Toda la razón La verdad Es muy interesante De ver Porque Nunca para de moverse Es súper bonito Vemos que la barra Se ha llenado Más Qué bueno Qué bueno Que ha llegado Nuestro AST Listo para apoyar La final De los chavos Las dos más 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 activos Más activos La barra Así es Algún Comenta Día Díaz Cuéntame Que sí Ya vas a terminar Ya hay Oye 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 Estamos al revés Seguimos con la narración. 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 Vamos con la narración. Seguimos con la narración. Seguimos con la narración. No seguimos con la narración. Esto es eso. Se está poniendo bien caliente este partido. 3 a 18. Alexia que nos rinde. No, Alexia. No, Alexia. Pues bueno, está seguindo. Ya estamos viendo acá. Va a sacar la número 7 de AST ahorita Luciana no es. Y hace el saque, la recibe la número 9. Es increíble, la número 9, la verdad. No, 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 no. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Dónde está? Ven el canto que le ha quedado. Va a sacar ahorita a Luchiniñas. La Brunela recibe. ...y la pasa a las seis. Rachel Núñez. La coloca Nicole. Y la ataca Isabel Amorio, pero se la bloquea. La número dieciséis. Dieciséis. Dieciséis de la CDS. ¡A! 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 ¡A. ¡A. ! ¡Aialas 2, A. ¡A. 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 ¡A.! Y se lo da la pelota. Estaba fuerte ese saco. Ay, me pasa el saco de la número 16. Vamos por cuatro puntos de diferencia. Va a sacar ahorita Isabel Agostín, la número 8. Vamos. Saca. La coloca la 22 y ataca. Ay, percieron la pelota. Vamos. Interesante, pero este partido de narga. Y ahora ser la única narradora, no dejanos otra vez. Ay, va a sacar Cidias. Sequeira, estoy porque atacó vos. ¿Quieres narrar? Ok, María Lucía va a narrar el resto del partido el día de hoy. Yo me despido, Andrea Díaz. ¿Con la zona no? Si no, tenés que narrar la zona. Ok, estaré todavía aquí con María Lucía Martínez. Porque no le gusta narrar sola. Hola, me presento. Tenemos a María Lucía, la segunda, bueno, como tercera narradora el día de hoy. Ha sido la única constante el día de hoy. Estuvo Camila y Alexia y se fueron. Porque ganaremos el día de hoy, ¿verdad? Así es. 1-0 AST, 3-1-6. Ataca a Tiara, recibe la número 10. Espéreme, Javier, espérate, espérate. Para recibir a Tiara. Javi quiere decir comentario, Javier Díaz, décimo grado AST. Bueno, solo le quiero decir mucha suerte a los chavos que juegan la final y a todos los que puedan apoyar. Vengan a apoyarlos a las 3 y media que van a ocupar su apoyo. Que vos, Javi, exacto, aso haremos. Exacto, perfecto. Ese partido está en la lucha. Es el clásico AST vs. EIS. Pero bueno, es una más tarde. Ahorita estamos en la tercera y cuarta. Ahorita acaba. Dar a la pasa y la... 18-23. Vamos, vamos, me vamos remontando. No se preocupa, incluso la balanza. Esa carteara. La recibe, la pasa la 18 y la pasa la número 9. Y es fuera. 19-23. Estamos en el score. Y han dado un poco de tiempo para poder hablar con los equipos. Time out. Gracias a todos nuestros... Sponsors. Patricionadores. Miren que barra más potente, la verdad. Se ve que están muy activados. Muy felices, listos para seguir apoyando. Esperemos que los resultados sean a favor de AST. Quedemos en tercero con las chavas y en primero con los niños. Que la copa se quede en casa. Así es. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Deja en la malla. Otro. La coloca Nicole. La ataca a Tiara. La dejan en la malla. Apunta para AST. 20-23. Tres puntos de diferencia. Ven que rápido se mueve este juego. ¡Astras, astras! ¡Astras! ¡Astras, astras! ¡Astras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buen saque! ¡Qué buen saque de Tiara! No lo pudieron recibir. 21-23, dos puntos de diferencia. Esto está mundial. ¡Gracias! Otro punto, Jaler de AST. 22-23. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡No vamos a nadar! ¡Bueno, Ciara sigue sacando buenos saques los que tiene Tiara. Constante Fuera y empata el partido Empata 23 a 23 Se puso las pilas Vamos a ganar este tercer lugar Seguimos con Tiara sacando Susa que son matadores Así es lo que hemos visto Así es 23 a 24 ganando Vamos juntos Uno 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 Qué emoción Para la AST Otro saque de Tiara Tiara está on streak Como dicen Va a sacar la 3 O sea que son matadores 22 La 9 Tiara Qué presión para las jugadoras Saca la rama 18 De las siglas Pero ella sí está tranquila Pero ella sí está tranquila Y ya saben que esto es de ellas La coloca Nicole La coloca Nicole No pasa Tiara No te ves Está acá Van un punto arriba Sí Díaz 25-24 Si ella gana en esto Irán un tercer set Si no los hijos Tienen que poner las pilas Y no dejar perder ningún punto Para no tener que hacer ese tercer set Así gana la empiezan la ganada Fuera Se empata el partido otra vez 25-25 Otra vez Qué intenso Diferencia de dos puntos Entonces vamos hasta los 27 Parece que esto va a seguir 26-26 25-27 Mejor terminemos esto ya Vamos, vamos AST Saca Isa Gran sato de Isa Como ataca Niki para Isa Ven Luchy Mala mía ahí Los remates de Luchy Ey Así es 26-25 Ganando AST Uno más Otra vez Escuchamos a la barra Gritar Qué emoción Para AST Qué gran presión Para las atletas Vamos AST Vamos por favor Tiara Isa Perdón Estos sacos son mundiales Isa Murillo Con el número 10 Ay Que se saque para afuera Un poquito Muy duro Se empata el partido De nuevo Como dijo María Lucía Por favor Terminemos esto ya Con AST Habitaba sacar La número 9 De ese día De lo que yo sé Ella es la capitana De este equipo Sí, eso es lo que yo creo Remate Remate Punto Luciana Núñez Como número 7 Con sus remates Que nadie Le recibe Mundial Uno Uno Por favor Vamos a decir Sara Gadesi Con el número 23 Está en el 9º grado Pero está haciendo Un gran trabajo En UNASCA Bolívar Siendo una freshman Están nerviosas Aquí imagínense La presión Vamos Tiara La pasa Nicole Uy, uy, uy Que si se termina El partido ahí Luciana Núñez Se vuelve a empatar Se vuelve a empatar Vamos a decir Que ahí vamos Nosotros tenemos el gano Acá podemos Echar a la barra Todavía Para motivar A nuestras jugadoras Muy buen trabajo Barra Coordinadores de barra Muy buen trabajo Muy buen trabajo Gracias a todos Por ayudar Otra vez Luchy Núñez Increíble Luchy Luchy es la que está Haciendo esos desempates Una MVP Ella se merece Ah no No hay Pero Ah no Si hay Si hay Si hay Si hay MVP Si no gana MVP No gana MVP Que robo Que robo Mookie Urbal Número 6 Muchica Un poquito duro No puede ser Empatado 28-28 Otra vez Está duro Este partido Durísimo Vamos a ver A nuestra jugadora Frustrada Porque ella quiere Los ganes Ni digamos Los que estamos Fuera Saludos a Zayden Dara La coloca Nicole Taka Tiara Que salvada La de la nueve La capitana De C10 Vamos Luchy Fuera 29-28 Por favor Por favor Por favor Atleta de AST Uno más Y se aseguran Que se gane Uno más Vamos Luchy Va a ser un increíble Saque Por favor Por favor Lo hicieron Niños Le podimos Todos Saca ¡Ey! ¡Ha ganado! En el tercer lugar Ha ganado Así es Así se juega Un juego Qué increíble Partido La presión A estar Wow Así es Así es Qué partido Más intenso Casi Nos vamos Al tercer Llegamos Hasta los 30 Puntos Para que ganen Wow Así se gana Un partido Increíble Muchísimas Gracias por ver El partido De hoy Estaba buenísimo Y espero Que se hayan Entretenido Porque yo Sin duda No me entretení Los invitamos A ver La final Y ahí es Contra AST De Chavos Ese va a ser Un partido Más intenso Que este Todavía Así que Por favor Mírenlo Y tener Nuestra esperanza Y así Para que la copa Se quede en casa Por favor Yo tengo toda Mi esperanza Yo sé que Lo vamos a ganar Así que Qué bueno Felicidades De Chavos Tercer lugar Muy bueno Este es el primero Aska De todas Creo que de todas No sé la verdad Pero de muchas De esta Así que Wow Tercer lugar Aska Voli Su primer Tornea De bastante Acá podemos ver Cómo se saludan De Dele De Dele Bueno Me voy Gracias por escuchar Gracias por ver Miren la final Por favor Y dale Para ellas Have you ever Seen De la cara 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 para las que no nos tienen adentro, no cruzar la... No cruzar la vaya de Ege, por favor, con la gente, con el amor, con el amor, con el amor, con el amor, y le ponemos un acto de vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bonita la foto! Hola, hola. Se apagó el... Se apagó el nido. ¡Gracias! Uno, uno. Se apagó este. ¿Se escucha? Uno, uno. Se apagó este. 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 Adiós. Nincón no escucha. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Algo! ¡Se ha caído un jugador, Nicky! ¿Mande? ¡Se ha caído un jugador! ¿En serio? ¿Quién fue? Número 13 de la EIS ¡Uy, uy, uy! Me parece foreshadowing, ¿no? ¡Uy, uy! ¡Vamos, Eagles! ¡Es la clásica! ¡El clásico, perdón, mala mía! Sí, el clásico, Nicky, como siempre ¡Calientan nuestros Eagles! ¡Y empiezan fuerte! Muy buenos ataques y muy buenas colocaciones de parte del número 4, Amir y el número 8, Mario Luciano Son los dos colocadores de la americana Van muy bien, van muy bien, va Mauri ¡Qué buen ataque! Los dos equipos se preparan La EIS ya calentó Se ven muy motivados, ¿verdad, Luci? La verdad que sí, como que la quieren Quieren la copa, quieren la copa Quieren la copa Así es, a los que vinieron Así es, a los que vinieron ¡Muy bien! Buena música también, ¿no? Sí, sí, sí ¡Qué buenos ataques se pueden ver! Está reñido este partido Vemos las dos barras y se nota que van a dar todo Los dos equipos Los dos equipos Notas El hambre Está lleno este gym ¡Uy sí, muy sí! También un poco de calor En el equipo de nuestros AST Eagles Se encuentra el número 7 Gerardo Tábora El número 8 Mario Luciano Cuello El número 10 Gustavo Lara El número 5 Yamil Kaffi El número 13 Marco Ramírez El BPA El número 6 Luis Caler El número 2 Sebastián Quintanilla El 42 Jordán Reyes El número 1 Rodrigo Arriaga El número 4 Amir Mazal El número 11 Víctor Ordóñez Y el número 24 Mauri Hasbro Equipo completo Listos para darle duro al otro equipo Esta final va a ser buena noche Así espero Y allá está Sofía con la camisa de uno de nuestros jugadores No sé que no la ubico No la ubico Ah, ya la vi Ya la vi Ya la ves Ya la vi Ahí está Ahí está Con la camisa del número 11 Víctor Ordóñez Sofía Adesi mostrando su apoyo Es la número 23 del equipo de las Eagles que acaban de ganar el tercer lugar Y para los que no llegaron a sintonarse Un abrazo Aquí están una de las chavas de la escuela americana que quieren decir algo Hola El volley es bien cool Es bien intenso Si están en la escuela o en Honduras Vean a ver el partido de los chavos contra EA Es un clásico Así es Así es, gracias Danny Bendek La barra de la EA así está prendida Luchi Así es Y así van a estar en todo el partido Van para el saque, Nicky Van para el saque A calentar esos brazos Se acerca, se acerca Muy buenos saques se pueden ver Bastantes personas vinieron desde la EA para el partido ¿No crees Luchi? Mira todas esas La verdad que sí desde San Pedro vinieron solo para ver este clásico Wow El amor por el volleyball El amor por el volleyball Creo que ya se la esperaban Miki Ya se la esperaban que iba a ser el clásico de siempre EIS contra AST Que es un asca Y viene una bola Y que es un asca así un clásico de la EIS y AST verdad de final para cerrarlo todo con broche de oro Así es, así es Queremos agradecer a todos los estudiantes que están ayudando para hacer este evento posible y ASTUCO ASTUCO Mil gracias Los queremos mucho de parte de los jugadores También nuestros sponsors como siempre muchas gracias por ayudarnos a hacer este evento posible que salen chau y Lego que salen que salen que salen a la que salen que salen para hacer este evento Wow, y la barra se prende de la escuela americana. Bueno, tenemos aquí a Saraya que nos quiere dar unas cuantas palabras. La hermanita dos de las jugadoras del equipo de las AC Eagles. Han practicado muy hard para ese momento. Así es, muchas gracias, Saraya. Muy bien, muy bien dicho, muy bien dicho. Muy linda. Tiene como seis años para los que no la conocen. Creo que tiene como nueve. La barra está prendida y no ha ni empezado el partido. Se ven muy concentrados. ¿Dónde está Nico Chávez? Ah, Nico Chávez, lo buscan a Nico. Gracias. Ladies and gentlemen, number 22 national of the ASCII. Voluntable Tournament 2023 Atlantic. Nos pedimos que le damos respeto a todos y nos esperamos que disfruten el juego. Nacional San Pedrana. Les pedimos que por favor respeten a los jugadores y los árbitros mostrando un alto nivel de deportividad. Esperamos que disfruten del juego. ¡Wow! Me encanta esto, esto, me encanta. Se saludan los dos equipos. Buena suerte, buena suerte. ¡Vamos, chavos! ¡Vamos! ¡Vamos por todos, chavos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! que no puedo parar, olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más, yo soy un único, un sentimiento que no puedo parar. Parece que va a sacar la Inter. Se nota la diferencia de estatura entre los dos equipos, la IAS tiene ventaja de estatura. Sí, sí, sí lo es. Pero la altura no es todo. No, no lo es nada. ¡Wow! La barra está prendida, Nicki, no ha ni empezado el primer punto. ¡Wow! Qué bello, qué bello. Es lo lindo de estos deportes. Ahí está el Eagle también. Las cheerleaders, los papás, los estudiantes que vinieron un sábado a ver a sus amigos, a sus compañeros, a nuestros atletas, enfrentarse contra la IAS. Nicki, qué emoción. Hasta yo tengo nervios y no estoy en el partido y no he ni empezado. Bueno, ahí está el pito. Ahí está, empezamos pues. Empieza sacando a Rocio Rieti. ¡Y va afuera! 1-0 empezando muy bien la americana. Así como mencionamos, la altura no lo es todo, Nicki. Es correcto, Luchi. Yo creo que estaba un poco nervioso. Bueno, vamos a ver. Un buen saque de Luciano Cuidao, nuestro colocador. Será el central. Y no llegan al bloqueo. Van uno igual. La barra ahí, allá se prende. Va al saque el número 22. Si no me equivoco, es el capitán del equipo. Un pase, la salva Luciano, la pasa Gustavo, la agarra el número 23. Coloca el 22, ataca el opuesto número 3 y es punto de la Internacional. 2-1. Y se escucha la barra de la Inter. Viene nuevamente el número 22. Si no me equivoco, se llama Emilio, creo que se llama. Emilio Catano. Sí. Así es. La agarra nuestro libero, el número 6, Chicken. La coloca Luciano para atrás. Marco hace un toque, lo agarra el libero. Otra vez el número 22. Un poquito atrás, el 16 la agarra. La levanta el número 6, Luis. Pero no se la pueden seguir. Lleva un poco bajo esta defensa. Pero ahí estaba, ahí estaba. La subo un poquito. Van 3-1. Saca el número 22. La agarra Marco Ramírez. La coloca Luciano a la 4. Ataca Mauri Hasbun. Y es Maya de la Internacional. Así es, Ricky. Punto para la AC. Muy bien, muy bien. Bueno, viene Marco. Al saque, número 13. Viene Marco, se concentra. La tira, entra. ¡Qué buen saque! Fue saque ace de parte de Marco Ramírez, el número 13 de la americana. Pero qué lindo saque, Niki. Qué lindo saque. Así me gusta. Van 3 iguales. Así es, Marco es tu papá. Vamos con otro. Viene la lanza. Entra. Qué buen saque de parte de Marco Ramírez. Pero la puede salvar. El 22 la pasa. La agarra número 6, Luis. Claire la coloca. Ataque del número 1. Rodrigo Arriaga. Y cae dentro. Nadie puede parar a nuestro central, Rodrigo Arriaga. Va al saque Marco Ramírez, nuevamente. Van 4 a 3 a favor de la americana. Saca un buen saque. La sube el libro de la internacional. Coloca el número 22. Y la muñequina, el número 1. Se la agarran. Coloca hacia atrás. Mauri la revienta. La agarran el 22. Coloca el 3. El número 1 la da a la línea. Pero tocó la antena, Luchy. Tocó la antena. Y es punto para la americana. Punto a favor de la americana. Tira a 3, Nick. ¡Wow! Tira a 3 a favor de la americana. Viene Marco. Se la tira. Y se le va un poco, se le va un poco. Él quería hacer eso, Luchy. Te cuento. Yo creo que lo quiere poner medio interesante el partido. Sí, le quería dar un punto ahí. Sí, fue a propósito, fue a propósito. Va al número 1. Creo que se llama Eduardo Martínez. Si no me equivoco. Eduardo Martínez, número 1 de la EIS. Va al saque. Un buen saque. Y cae. No la puede agarrar Gustavo Lara. Pero está bien, está bien. Un muy buen saque, la verdad. Muy alto nivel. Sigue igual. Van empatados. Agarra dice que no se escucha. Otra vez va al número 1. Eduardo Martínez al saque. Un buen saque. Lo agarra el número 3 en marco con facilidad. Luciano se la da. Y es punto a favor de la americana. Tocó la maia, alguien del equipo de la Internacional, tratando de parar a nuestra torre. Maury Hasbun. Ahora van 6 a 5 a favor de la americana. Va Rodrigo Arrial al saque. Buen saque. La agarra Eduardo Martínez. Un buen paso hacia el 22. La baja el número 18. Un buen ataque. Muy buen ataque. Bien puesto por estos jugadores. Los dos equipos enseñan alto nivel. Muy alto nivel de los dos equipos, honestamente. Y van 6 a 4. Va el número 18 al saque. La agarra el número 10. Gustavo Lara un buen pase. Se la da a Quintanilla. Pero lo para la torre de la Inter. Arrecio. Así se llama. Arrecio. Arrecio. Así se llama. Arrecio. Ah, ok. La pasa él. El número... ¿Cuál es el número? 43. El 43 para a Sebas. Pero está bien, está bien. Un buen pase parte del número 13. Buena bola. Y la baja Maury Hasbun. Maury Hasbun. Qué buen punto. Qué linda bola. Se prende el equipo de la Americana. Y ahora va para el saque. Él mismo. Número 24. Maury Hasbun. Por no. Por no. ¡Felicina! 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 Muy buen punto de parte de Maury. Muy, muy buen punto. Y ahora va con el saque. Va el saque. Espero que esté tranquilo y que... Un buen saque. Un buen saque. La agarra el número 1. La coloca el 22. Se la da a 43. Nadie la agarra. La puede agarrar. En estos casos, la estatura. Luchi. Sí. La estatura sí cuenta para estos puntos. Ahora van 7-8 con la ventaja de la EIS. Va el número 3. Un saque. Si no me equivoco, es el opuesto. Un buen saque, pero agarra con facilidad. Marco Ramírez. Va un poco corrido. Se lo da al 40. El bloqueo no puede agarrar a la torre a Rieti. Buen punto ahí de Alesio. Lleva dos ataques directos. ¡Preguntos! Pero la americana se va a recuperar, Nicky. La americana se va a recuperar. Sí, lucho. Van 9-7 a favor de la Internacional. La agarra Luis, la coloca Mario y la pasa Marco. Le costó un poco ahí al libero. Se la da otra vez. Llega el toque de Mauri Hasbun. La coloca Sebas Quintanilla. Toque de Gustavo Lara. Se la da al 20. Cae dentro. Y empieza a ladrar la barra de la Inter. Son mudos. Así es. Bueno, le sacaron tres puntos de ventaja ahorita, pero se va a recuperar la americana. 10-7. Sigue. Marco la pasa. La da al 24, pero pasa un poco corrido. Se la da al número uno. La rota. Y va afuera. Marco me asustó con esa, tratando de hacer como si la agarraba. Pero él sabe, él sabe. Él sabe, él sabe que va afuera, pero no quiso hacer la ponga. Muy buena. Como dice el maestro Jay-Z de la americana. Así es. Va al número 10, Gustavito Lara. Un buen saque. El 22 se le da al 20. La revienta. Parece ser que el bloqueo está dejando un poquito de un hoyo por ahí. Se le tiene que estar calcada un poquito mejor, pero lo mejor hará. Acuérdate, aquí la saltura sí es primordial. Va al número 20, el saque. Un buen saque. Regalan la bola. Se le va un poco el colocador. Llega el libero. La manda de una, Luciano. El 20 la agarra. El 22 coloca hacia salida. La agarra con facilidad al chicken. Coloca Mario y Marco. Y el 3 la deja en la malla. Muy buena bola de parte del número 22, Catán. La verdad que muy buen rally. Tuvimos a Luis Clare literalmente tirándose al juego, salvando esa pelota. Nuestro propio chicken. Chiqui. Así es. 11 a 9 a favor de la Internacional San Pedrana. Va al número 12, Sebastián Quintana, el saque. Un buen saque. Se va al 22. La coloca hacia la 4. El número 1. La muñequea, pero la para el bloqueo de Rodrigo Arriaga. Se da. La levanta Mauri Hasbun. La sigue Luciano Cuello. Y cae el punto, pero fue por fuera de la antena. Wow. Muy buen punto. O sea, la quiso salvar. Se nota cómo este equipo quiere ganar. Muy buen intento de parte de Luciano Cuello. El score está 12 a 9. La EIS con 12 y la AST con 9. Está buena la barra. Está buena la barra. Da ganas de ir allá, ¿verdad, Luciano Cuello? Sí, hombre. ¿Cómo no? La furia, la furia. Y la Inter responde con su barra. La, el nivel de rivalidad que se trae en la escuela. Está un poco callada. Pero bueno. 9-12 a favor de la Internacional. Bueno, como que me dijeron a la barra alto. Va al saque número 23, Arrecio. Creo que así se llamó. Arrecio. 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 Arrecio, como dice. Se preparan. Se preparan. Y le va afuera el saque central. Chiquen ahí casi más se la ponga. Sí, que les encanta jugar con nuestros sentimientos. Cero sentimientos. Viene el saque del número 8, Luciano Cuello. El capitán de la Americana. El número 20, que se la pasa el 22. Coloca hacia el 18. El bloqueo la agarra. Parece ser que hay un problema. Algo de la barra, que ahorita contarán. Va Matu, el de la IIS. La clásica de siempre. Y Mr. Wilmer. ¡Muchas gracias! ¡Aquí! 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 Bueno, como te contaba Niki, lo mismo de siempre en los clásicos, con la barra, hay que apoyar positivamente y negativamente hacia los equipos. Pero bueno, continuamos aquí en nuestro partido. Va el saque, creo que el número 22, el armador del equipo de la Internacional. Un buen saque, la agarra el número 6, Luis Clare, la coloca el número 8, se la coloca un poquito pasado, Maury no puede resolver ahí. Va el score 14 a 10 a favor de la Internacional, tiempo fuera, pedido por la ESD. Así es. Tiene que volver a meter al juego. ¡Aquí! 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 ¡Fuera, Fuera, 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 Fuera! Un poquito de falta de comunicación. Espero que eso no los afecte en este. Está bien, chavos, está bien. Van 15 a 10 a favor de la Internacional. Va el número 22 al saque. Un buen flote, la agarra Chicken. La coloca Luciano a Marco. Marco usa el bloqueo, la sigue, la toca Riaga, el 22 la agarra. Coloca lo opuesto, le da con el izquierdo Eduardo Martínez, pero hay bloqueo de parte de Marco. Qué lindo bloqueo. Un doble bloqueo de parte de Marco y Rodrigo Riaga. Yo sé que eso volvió porque le dio con el izquierdo, Luci. La tira, un buen saque. Punto de la americana. La bola ha tocado el techo. Qué lindo saque del número 13, Marco Ramírez de AST. Y Marcos, tu papá, así lo es. Va el saque. Muy buen saque. La agarra el 20, coloca el 22. El número 3 toca. La agarra el número 6, Luis. Coloca hacia atrás. Mauri la rota, la agarra el 20. La coloca el 22. Y la revienta. El opuesto, el número 3. Una diagonal. Muy bien puesta, muy bien puesta. Muy bien ejecutada, muy bien ejecutada. Así es. Bueno, ahora va el número 1. Eduardo Martínez. Eduardo Martínez al saque. Van 15 a 12 a favor delantero. Van 16 a 12. Se les va la bola. Gustavo Lara, número 10 de AST. Y entra el número 7, Gerardo Tábora. Por Gustavo Lara, el número 10. Entra de salida. Vemos si nos soluciona aquí el número 7. Y vuelve a sacar Eduardo Martínez. Número 1. ¡Vamos! Qué linda bola. Qué lindo remate de Marco Ramírez. Marco Ramírez. Por zaguero y usa el bloqueo. Wow. Wow. Muy buen punto. Sale el número 2. Y entra el número 11, Víctor Ordóñez. Sale el número 2. Se hace en Quintanilla Va al saque número uno Rodrigo Arreaga Va Rodrigo Arreaga Número uno de la Americana al saque El score va 13-17 Abajo por cuatro Los de la AST La agarra el número uno Coloca el... El bloqueo no puede Parar al central Número 18 Tenemos buen bloqueo Se le fue ahí pero ellos querían Que se le fuera quieren keep it interesting Fun, zesty, and entertaining Como dice Mis Turcios La agarra Marco Luciano se la da a Mauri Mauri hace un toque La agarra el opuesto Coloca el 22 Toca Reciarreti La coloca La da Gerardo El 18 la agarra Coloca el 22 El 20 ataca Va fuera, va fuera Así es Bien calculado De nuestro equipo AST Va el número 24 Mauri Hasbon al saque El 22 coloca Ataca el opuesto Número 3 Y la revienta La revienta Buen punto de la IAS Pero esto no es nada para la americana No ha terminado Luchi No ha terminado No ha terminado Van 19 a 14 El número 3 tiene Barra Va al saque el opuesto Y la deja en la malla Uy, uy, uy Y estos son los puntos Claves 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 para el partido Veamos como se levanta la americana Avaldo Nubraceta El saque Gerardo Tábora La da a ver el libro Muy buen saque Gerardo Toca La sigue Marco La sigue Marco Luciano se la da a Marco Y Marco la revienta Qué lindo punto de Marco Ramírez MVP Wow Marcos su papá La sigue Marco es tu papá A Reyes que le iba por lo menos una cabeza Marco no la puedo parar No, no le iba la cabeza Muy buen saque Pero la sigue la international Viene libre, viene libre Se la da Marco Y Marco La hace fuera, la hace fuera Le faltó el muñequeo Un poco No hay problema Marco quería hacer eso Le quería dar ese punto Regalado Muy buena persona Que es Marco Ramírez 20 a 10 Piensa, piensa Dice Liz Va al número 20 Salida La agarra Chicken La pasa Mauri Marco la pasa de toquecito Y no se comunica La I.I.S Les cae ese punto 20 a 17 Sigue con ventaja La I.I.S Pero aquí viene Buen saque de Víctor Entra Arriaga en frente Buen saque de Víctor Baja rápido El número 22 La coloca Y la trata de reventar El 43 Y nuestro Rodrigo Arriaga La para Nicky, 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 Nicky Tenemos bloqueo Tenemos bloqueo Ves ese high difference Le iba por lo menos Dos cabezas A Recio y a Rodrigo Pero lo paran Nuestros Eagles Ahí van, ahí van Ahí van luchando Solo están a dos puntos Nicky 20 a 18 Qué partidazo De parte de I.I.S Están luciendo Estos dos equipos Este clásico Muy bueno Muy bueno Apenas el primer set Y van parejo Estoy impresionada Con el nivel Que se puede ver El día de hoy En este partido Muy buen nivel De los dos equipos Impresionada Luchi Núñez I believe that we will win I believe that we will win Canta la barra De la escuela americana Vamos, Víctor Tú puedes, Víctor Un buen saque, Víctor Vamos Un buen saque Casi no hay comunicación Se la da al 43 Que la revienta Y se quedan parados Sabe jugar muy bien Por las esquinas Este 43 Con la bola de Arecio Pero eso no está parando Al americano 21-18 A favor de la internacional Saca La agarra con facilidad Luis Clare La coloca a Luciano Pero si le queda un poco El 22 la coloca al 18 Y va fuera La saca Creo que le dio miedo El bloqueo que tiene ahí Creo que le dio miedito Esas manos Que ya lo agarraban Y no muñequeó Van 19 a 21 El día de hoy Va nuestro capitán El número 8 Mario Luciano La agarra el 20 La coloca el 22 El 18 Y va fuera Buscó manos del bloqueo Pero nuestro bloqueo Dijo No, no Y nosotros sabemos De que la vas a mandar De que la vas a mandar Fuera 21-20 A favor de la IIS Pero con este yo siento Que vamos a empatar Vamos Mario Luciano Cuella al saque La agarra el libero Coloca el 22 Otra vez con el central Muy bien Muy bien jugada Está bien Rodri Está bien La agarró Casi que con la cara De tan alto Que saltó Muy bien Muy bien La remontada De parte de la AST Adriana Luna Estos clásicos A todos Nos quedan nerviosos Pero les deseo Lo mejor A ambos equipos Eagles Ustedes pueden Ustedes han entrenado Tanto Y se merecen esto Y en serio Espero lo mejor Para ambos Cuidado Se lesiona Por favor Sportsmanship Y todo Los amo Eagles Yo te quiero Antes de ser otro Yo me muero Gracias Por tus palabras Adiós Está muy rendido Este partido 22 a 20 Y los dos equipos Quieren esa copa Así es ¿Se quedará en casa Luchi? Yo digo que sí Tengo fe De que sí Bueno Va el capitán Emilio Catán Al saque Número 22 De la IAES Se prepara Viene Buen pase Un poco pasado Se la bajan Sigue Sigue Ahí estaban Ahí estaban Mario Luciano Hice un muy buen Buena salvada Pero Con la pierna Y bueno Gerardo también Muy buen esfuerzo Tirándose por la bola Sí Tiene rodeas malas Entonces Lo aplaudimos Lo aplaudimos Saca la bandera De la furia Así es Va el 22 al saque La agarra el libero La da hacia atrás Marco la pasa No hay comunicación ahí Se la hace difícil Eso no va fácil Se la da el 24 Mauri Hasbun Mauri La toca Y se la pagan 24 a 20 Uno Set point Para la internacional Recordá que Remontaron Unos buenos Seis puntos La americana La IIS Iban abajo Por bastante Y le queda en la malla Al número 22 Y capitán Tranquilos chavos Tranquilos Y goals Todavía se puede Todavía se puede 21 a 24 21 a 24 Va Marco Ramírez Al saque Buen saque Con estos Dos puntos De ventaja Que le lleva La internacional 24 a 22 La barra está activa La barra está presente La furia está acá Que no vuelva más Porque es una enfermedad Es una enfermedad Pero de la buena De todo Grita a uno La escuela San Pedrana Y es cierto Van 24 a 22 Pero va al saque Marco Ramírez Se la tira Y asegura el saque La agarra el libero Se la da Aquí no más Eduardo Martínez Que la rota Y va fuera Bueno Dicen como que Estaba fuera Y se enojan un poco Aparentemente Estaba fuera Pero no te miento Luchi Yo la vi dentro No perdón La vi fuera Dicen que está dentro Pero yo la vi muy fuera Por pelos Estaba dentro Pero le dieron El punto A la San Pedrana Bueno Es un clásico Pasa 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 Bueno Ahora que se recupere La Americana Que ganen esto Y que vayan a un tercer set Eso es lo que nos espera La verdad No es que así será Ni que así será Tengo fe De que así será Aquí la tensión Se siente El calor Se siente La barra La barra Se siente Y más que nada La furia Se siente presente Se vive La furia Está presente Se vive Se siente La furia Está presente Mari Sí se siente el calor La verdad Niki Se siente el calor Como si estuviéramos En San Pedro Un gran calor Uy Jugar nacionales Ahí siempre me dejan Muerta Luchi Así es He estado En esos momentos Ha habido Bastante calor En la capital Últimamente Así es Bastante calor El día de hoy Aquí veo Emilio Martínez Caminando Allá va Mimo Le doy un shout out Ahí Luchi Núñez Le manda un saludo A Mimo Martínez Se le quiere Se le quiere Como siempre Qué bellos Qué bellos Gracias Mari Un shout out a Mari Muchas gracias por el agua Se le quiere Como que la barra De la americana Ha tomado un descanso Al aire Porque el calor Está Erro Como Te digo Luchi Desde la pandemia No se miraba tanto Que la furia Se prendía Porque los partidos Eran menos Pero estoy muy orgullosa De todos nuestros estudiantes Y todos los papás Que vinieron a apoyar hoy Wow Cómo le pega a uno Como atleta La verdad No nos esperamos Todo este apoyo De parte De parte De parte De parte De parte De parte Que suerte En este segundo set Porque yo sé Que llegarán Al tercer set Y lo lucharán Por los momentos Están haciendo Un gran papel Estos dos equipos Está bien reñido Y a ver Quién se lo lleva A casa Pero Tengo seguridad Y tengo fe De que va a quedar En casa Entra Luis Claire Ahorita tenemos Enfrente a Rodrigo Arriaga Marco Ramírez Y a Mauro Hasbun Atrás tenemos A Luis Claire A Gerardo Tábora Y a Mario Luciano Cuello El capitán El cual va al saque En estos momentos Se prepara La IA Viene Saca Muy buen flote El 20 la agarra El 22 se la da Sigue Pero toca techo Toca techo Muy buena defensa La verdad De Luis Claire Venía con un ataque Muy potente Y la ha agarrado Muy potente Ese ataque La IA La verdad Que se nota Que tan trabajado Está en el voleibol Va al número 22 Al saque La altura le está ayudando También aquí Un muy buen saque Le agarra El 6 Del equipo Lo pone A Marco Ramírez Y que lo revienta A la hora El 20 Se la colocan El 1 La agarra El bloqueo Lo para El 3 La coloca El 1 Otra vez Sigue La levanta El bloqueo Coloca Luciano Va Mauri Lo toca Lo agarra El libero El número 22 Se la da Traja Número 3 Va al saque El 1 El 1 El 1 Eduardo Martínez se prepara 3 a 1 a favor de la Internacional la agarra Gerardo Tábora Luciano se la coloca Mauri que la pasa hay un poquito falta de comunicación ahí la coloca el 22, la revienta la revienta el número 18 Caf creo que dice su camisa se va a mover por las esquinas está poniendo buena 4 a 1 vinieron a ser las novias de todos los jugadores 4 a 1 la salpa Mario Luciano Cuello y la pasa sigue la pasa un solo Marco Ramírez la agarra el número 1, el 22, la coloca el 20, la revienta, la para el bloqueo la agarra el 22 se la coloca nadie puede llegar a la defensa que buen rally muy buen rally la verdad que estoy notando que la llave solo juega con el centro o la salida casi casi que es pero casi que solo el centro si es que ahí tienen a su jugador más alto sabe como pensar el número 22 el colocador la verdad 18 un pase el número 6 Luis Claire la coloca y Marco la revienta pero va fuera está bien, está bien tiempo de la americana la internacional 6 a 1 5 puntos debajo la americana pero con este time creo que se van a concentrar le van a meter y van a empatar empieza a ladrar la barra de los Bulldogs I believe that we will win I believe that we will win I believe that we will win Chavo, aún se puede 6 a 1 5 puntitos tranquilos Higos que ahí están ahí están de regreso al partido ya terminó el tiempo que pidió la escuela americana creo que le queda uno Eduardo Martínez número 1 de la internacional se preparan para el pase pasa el 3 Marco Ramírez la coloca el 8 se la da pero es doble doble de el número 8 de la americana Luciano Cueo bueno pero la verdad primer doble que pasa han estado jugando muy bien va el número 1 la agarra Luis Claire la coloca Mario Luciano Cueo y Mauri la rota el número 1 la agarra con un poquito de dificultad se la da al central la altura aquí la verdad que sí está haciendo gran diferencia y vemos como la internacional ha decidido solo estar jugando con su central ya que es es clave para ellos usarla debido a que tienen su jugador más alto va el número 1 al saque la agarra el número 6 Luis Claire la coloca Mario Luciano Rodrigo Arriaga trata de usar el bloqueo la toca la agarra el número 3 el 22 coloca la revienta el 3 y hay bloqueo un bloqueo solamente no 2 1 de Rodrigo Arriaga casi que estaba solo lo que es va al saque Rodrigo Arriaga muy bien puesto la agarra el libero lo coloca el 22 lo agarra con el central que se regresa 9 a 2 va abajo por 7 puntos en la escuela americana se han agarrado un poco de ventaja y entra la torre Rieti va el 18 al saque la agarra el número 6 Luciano se la da Mauri Usa el bloqueo y la pasa va fácil va fácil se la da Mauri nuevamente se le va un poco al número 3 el 18 se la da la rota solamente la agarra se la da Víctor Ordóñez quien la toca fuera yo lo vi línea la verdad Luciano yo también yo estaba mentira que eso lo vi línea pero bueno pero bueno creo que hasta la internacional sabe que eso estaba adentro sí Marco Ramírez está hablando con la jueza a ver qué están discutiendo sigue el partido llaman al capitán número 22 en el capitán un clásico eso siempre pasa siempre pasa siempre siempre hay un punto que no se sabe la verdad solo sabrán los judges los árbitros son los únicos que saben pero va el número 18 el saque será un poco largo la agarra Marco el número 8 la agarra ataca Marco pero lo deja en la malla van 10 a 2 el día de hoy a favor de la escuela San Pedrana la internacional San Pedrana van separándose y es el segundo set Luchy Núñez segundo set así es tienen que empezar a jugar como estaban en el primero así de emocionados así de motivados y la técnica ahorita le está fallando un poquito pero bueno va el número 18 centrada el saque se preparan nuestros hijos ha entrado Amir ha entrado Amir por el Luchyano se prepara Amir muy buena bola sigue el 22 se la da el número 3 quien se le va usa el bloqueo hay falta de comunicación el bloqueo lo agarra lo baja Víctor y la da en la cara le da en la cara el número 18 un saludo a Víctor Ordoñez de parte de Sofía Garesi wow que buen puntazo directito a la cara se nota que juega a básquet no buen saque Mauri Hasbro la agarra el 20 coloca el 22 la pasa a la Torre Rieti pero la agarra el bloqueo sigue va con el opuesto lo revienta Marco lo agarra pero toca techo van 3 a 1 4 no 3 a 2 tiempo técnico aquí está Soraya que quiere decir unas palabras rápidas hola no sé qué decir más que espero espero que ganemos porque es verdad los niños lo deserve mucho se lo merecen gracias gracias somos el equipo de todo la camisa número 11 de Ordoñez ahí está Sofía Garesi gritando con la camisa de Víctor Ordoñez que quieres ser más que primos Sofía quiere que Víctor sea su primo pero con un poco más también soltera la niña soltera está bien soltera nuestra número 23 Sofía es el equipo de las chavas las Eagles Víctor Ordoñez tenés una fan ella sí ella sí quiero dar un shout out a Ana Lucia Cáceres Adriana Andoni Irene Melara y Yair las quiero mucho Balzac el número 3 y opuesto la agarra Mauri muy bien la coloca Mir y se la da Víctor Víctor la toca la agarra el libero la torre Rieti la da Mauri la salva la pasa un solo a Mir la agarra el número 3 coloca el 22 se la da la torre Rieti que usa el bloqueo pero nadie llega para asistir vamos Eagles vamos Eagles tranquilos chavos tranquilos que ahí están ahí están el score es 3 a 13 llega ventaja de 10 puntos la Internacional a los Eagles en esta final pero igual que el ser pasado se vio que remontaron los chípeos bastante le estoy dando los centros honestamente se le va el saque al número 3 y opuesto 4 a 13 muchas gracias nuevamente a todos los miembros de Estuco que están ayudando a hacer este evento posible los queremos mucho de parte de los atletas así es y a los responsores también el día de hoy va el saque el número 7 Gerardo Távora muy buen saque la agarra el número 1 Eduardo Martínez la coloca Emilio se la da el 20 la agarra Luis Claire sigue a Mir Masad que se la da a Gerardo que casi no reacciona al 43 la agarra se la da igual y la revienta muy buena salvada de Luis Claire tengo que admitir que linda salvada fue por encima del bloqueo la torre en Getty va el número 20 el salida al saque él tiene muy buen saque usualmente va flotado muy buen saque pero la agarra el número 6 Luis Claire la da Mir y se la da Marco que la rota un poquito la revienta Recio pero hay Maya de parte de la americana pensé que había sido net de Recio pero bueno al parecer no 15 a 4 así es a favor de la escuela internacional San Pedrana va el saque el número 20 muy buen saque pero le va fuera está dando ventaja a ese 5 a 15 está el score va Víctor Ordóñez al saque y va fuera los saques no sé que son claves pero bueno no está en el rollo chavos no está en el rollo Marco está ahí y lo está apoyando ahorita no sé y que esto no ha terminado va el 43 a Recio Rieti la torre el segundo saque de Recio que no le pasa el día de hoy creo que trató de imitar a Marco en esa no le salió le salió la verdad pero bueno pero está bien yo sé lo que se siente dejar un salto en la malla va el número 4 Amir Massad muy buen saque se le complica el pase pero el 22 la manda el número 1 Eduardo Martínez uno de los más chaparros del equipo estoy viendo pero con bastante potencia me cuentan que él es muy buen en track quiebra y va a Brown wow muy bien por él shout out shout out rompe el bloqueo y van 6 a 17 va el número número 22 saque pero va el árbitro al piso a hablar con nuestra árbitra esto no ha terminado va el 22 Emilio Catán denue el saque a ver si lo falla el número 3 que falla o le pasa va el capitán de la escuela internacional San Pedrán al número 22 el saque la agarra Marco con facilidad la coloca Mir muy buena bola Marco la regresan de una la agarra Luis Clair y se queda Mir no sabe van 18 a 6 no hay falta de comunicación y es un saque haz del número 22 Emilio Catán el capitán la agarra Luis Clair la agarra Luis Clair la agarra Luis Clair bueno esto no ha terminado esto no ha terminado el clásico de hoy no ha terminado van 19 a 6 con ventaja la internacional los Voodoox viene el saque el número 22 el capitán de la escuela internacional San Pedrán Emilio Catán se prepara se prepara el score está 19 a 6 el día de hoy un buen flote la agarra Marco la coloca Mir una buena bola Mauri Hasbun cae dentro muy buena diagonal Mauri creo que es el más alto del equipo si no me equivoco parece ser de la misma estatura que el número 18 de la escuela internacional San Pedrán va Marco al saque un buen saque se la da un poco al libero el pase se la da a Mir la salva el número 3 Sosa la agarra el 22 se la da al central y la manda afuera linda 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 número 18 dice esa es mi perdón va el número 13 al saque Marco Ramírez buen saque de Marco se le va la baja arriaga la agarra el número 1 Eduardo Martínez la agarra el 22 la pasa la pasa número 7 el 22 la coloca toca la agarra Mauri Hasbund la agarra Luis y la pasa Marco sigue 20 al 22 que da una muy buena bola el número 1 la rota el 13 está diciendo que fue antena pero no lo escuchan al ref había sido antena y no contaron la antena había sido antena a Mirce le ha caído el zapato a Mirce le fue el zapato bueno después de este partido viene la final de las chavas cambian al número 20 por el número 9 que dice atrás a Bucele no sé cómo se dice la verdad va el número 1 al saque Eduardo Martínez pero se está amarrando el zapato Amir Masad Amir bueno viene Eduardo Martínez número 1 al saque 10.28 saque ace de parte de Eduardo Martínez se le va la colocación a Gerardo Tábora vuelve vuelve el saque el saque número 1 Eduardo Martínez se prepara buen saque pero la agarra Luis Clair la coloca Mir Masad muy buena bola Gerardo Tábora la agarra el bloqueo la regresa Amir regresa se la vuelve a dar Gerardo la agarra el libro pero ahí va afuera me parece va el número 22 ataca la revienta te queremos Marco te queremos casi llega ese pase que se le fue la defensa Amir Marco la quería salvar y ha chocado casi con el stand de Gatorade uno de nuestros patrocinadores del día de hoy sacan a Mir Masad entra el capitán Luciano Cuello va el número 1 Eduardo Martínez al saque y va afuera 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 han estado equivocándose bastante con los saques de parte de la internacional vamos Rodri un buen saque Rodri van 22 a 9 el día de hoy la escuela internacional sanpedrana contra la AST el clásico se prepara Rodri Barri honestamente yo le entendería yo le entendería se prepara el saque viene pues se prepara la internacional para y le quedan la malla señoras y señores se le quedan la malla perdón la malla la malla la malla la coloca Víctor Ordóñez la manda pero va afuera 24 a 9 está el último set el clásico esperemos que puedan hacer un punto aquí Marco la agarra la coloca Luciano se la da Mauri Hasbun quien la toca se la regresa una salva chica la pasa un solo Marco la agarra Emilio Catan la coloca el número 3 la revienta y ahí es quedó campeón de Asuka los queremos chavos los queremos los queremos así es han quedado en segundo lugar y la internacional en primero esta es la final de los chavos y ahora irán las chavas van a saludar a las dos escuelas muy bien jugado de parte de los dos equipos esa zona final que se va a recordar por mucho tiempo muy buen intento de parte de nuestros ST Eagles la verdad que la barra el día de hoy estuvo potente para los dos equipos y me alegra pues que la americana dio todo ojo mojan los Bulldogs todo nuestro equipo bueno ha sido un placer narrarles esta final de Asuka 2023 de parte de los chavos hemos sido Luciana Núñez y Nicole Girbal así es y hasta la próxima van ahora a la final de las chavas nos vemos nos vemos chavos chavos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Porqué nos ubiste por aquí? ¡No sé! ¿Hay que creviembre de надо? ¿Cómo le... te llegaron... ¡Uhhh... Ahhhh 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 Ah huevo ¿Se escucha? ¿No? Si se escucha Como se apaga Ah 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 Mira, ahí está Yo me escucho todavía Si ahorita apaga el mío Si ahora apaga el mío Ahí ahí, ya no te escucha Ya no escucho No, no, no Le está bajando el volumen a tu Ah huevo huevo Estamos live o todavía no Estamos live o todavía Hola Vamos a preguntar si salimos para los vlog o no ¿A quién? Hay alguien que ya ha narrado A veces A Javi, Javi ya narró Javi Javi Buena, Lu No 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 Sobre decir los números. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, nada, si se apaga o no, pero no importa. Hasta que no es el partido, pero es la final. Ok, hola a todos los que nos están viendo. Aquí tenemos la final de Aska Chava Volley entre la Lincoln de Costa Rica y la Escuela Internacional San Pedrana. Victoria, ¿cómo te sentís? No sé, en ex-kiddings, ex-kiddings. Sí, es que estoy de merecido ir a la final. No, 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 pero no he visto a la Lincoln jugar, te echaba por ahí ahí así. Se ven buenas, pero vamos a ver cómo son las Lincoln. Sí, dicen que la Lincoln tiene un equipo de voleibol, ya que está en Nacional. Uy, es púchica, viste, se lo manda. Sí. Tenemos a los dos equipos ya uniformados, listos, calentando. Esta es nuestra primera vez narrando, por si lo sienten un poco raro, perdonen. No hay nadie en las barras todavía. Qué decepcionante. Creo que la IAS va a tener más barra que la Lincoln. Obvio. La IAS va a tener más barra que la IAS va a tener más barra que la IAS está. Victoria, tú tenías que saber los términos del bóligo al ciudadano raro. No, pero ¿cómo se dice? ¿Líbero? No, y la Ligo tiene dos, pero los ligeros no juegan mucho. Vemos que la Yes tiene jugadoras muy altas que les ayudan en el aspecto defensivo y ofensivo. Como la 22, la 16. Número 22, Natalia Kanawati. Jugadora estrella, la Liga Liga. Y tiene casi el dinero, bien cool. Buen remate. ¿Cuánto falta? Seis minutos para el partido, relájense. Todavía faltan seis minutos. No se nos vayan que esta final aseguradamente va a ser muy buena. No, pero todavía falta que calienten independientemente. George, una palabra para el live stream. Para el live stream. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Honduras. Buenas noches, Europa. Feliz domingo, Asia. Estamos aquí en las instalaciones de la Escuela Americana, en el ASCA Volleyball 2023. No pudimos ganar el título. Logramos un subcampeonato, un segundo lugar y un tercero. Pero nos subimos al podio, ganamos medalla, los muchachos y las muchachas vivieron una experiencia maravillosa, inolvidable. Una gran experiencia también para los pequeños de nuestra escuela, que nunca habían podido ver un boli aquí en la escuela. Muy emocionados. Esperamos que de frutos. Esperamos que hayan disfrutado con este equipo de lujo, el cuerpo técnico, la barra, los dirigentes de la barra, Estugo, que ha hecho un despliegue impresionante en cámara, los edecanes y todos los que han estado involucrados. Les damos las gracias. Un saludo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Y recuerden, aquí les saluda el George. Gracias, George, por la buenísima positividad. Jorge Mejía nos acaba de enseñar lo que Victoria y yo no podemos hacer, lo cual es narrar. Pero aquí estamos. Sí, ya aprendimos de Jorge. Jorge. Sí. Aquí, me voy a ponernos más emocionantes, pero todavía faltan seis minutos del partido, entonces no se preocupen, ya vamos a narrar bien. Ya casi, ya casi, ya casi. Ay, 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 ay. Hola, hola. Hola. Vamos, Lentor. Lo malo de los Ascas es que las escuelas que no son de este país no van a poder tener barras, solo a sus papás. Bueno, pero ¿y allá extrajo toda esa escuela? Sí, pero porque son de aquí, son de Honduras. No, hay que, hay que, bueno, empiece el partido, hay que, hay que empezarlo como George. Le queremos dar gracias a todos nuestros patricionadores que nos ayudaron que se cumpliera este torneo. Sí. Tiene, 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 unas palabras, unas palabras. Tiene, tiene, mua. ¿Qué fue Puchica? Ahorita el volumen volvió. Se asustó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y eso que esa barranía es de nuestra escuela. Nunca la cantamos. Vamos a hacer un beat con el micrófono. Vamos a hacer un beat con el micrófono. Nadie va a querer ver este partido por nuestra narración. No, pero van a querer ver el partido por los jugadores, no por nosotros. Ojalá, le van a dejar todo el volumen. No, como los... Como el de Life de Azkafut. Había un ninito gritando. Y todos querían... Bye, mister. Faltan un minuto y dieciséis segundos para el partido. Ya están preparándose para la ceremonia. Después de este partido nos dirigimos a la ceremonia de los ganadores. La premiación. Ah, perdón, la premiación. Ya está empezando a venir la barra de la IOS. Espero que esté llena para que vengan a support a los chavos. En la final de los chavos se llenó muchísimo la barra de la IOS. Sí, había mucha gente diciendo barras buenas. Mucha barra, pero no se escucha. Erick solo nos estaba viendo. Bueno, ya va a comenzar el partido. Tiempo de calentamiento se acabó. Bien, empieza la final entre Escuela Internacional San Pedrana y la Lincoln de Costa Rica. Trojans vs Bulldogs. Va a estar dura esta final, va a estar dura. No, ahorita van a rezar los equipos, encomendarle el partido a Diosito. Puedo ver que las capitanas de los equipos se están preparando para ver la presentación de este juego. Bonita las 30 del equipo de Trojans. Las de Costa Rica siempre vienen peinadas bonitas. O sea, ¿quién las peina, por favor? Me gusta que las chavas siempre tengan un matching peinado. Siempre con sus cintas. Y ahí está Sofía Reyes con las pelotas. Damos muchas gracias a Sofía Reyes por pasar pelotas, como Erickan. ¿Y quién más? ¿Quién más está pasando pelotas? Nadie. Solo Sofía Reyes es dedicada. Ese fue el volumen, no me escucho a mí misma. Los Trojans listos para jugar. Pidiendo que su barra aplauda, pero como podemos ver no hay mucha. Titi teniendo un poquito de dificultades con el micrófono, Victoria. Ya, 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 ya te escuché, ya te escucho. Solo tenés que evitar un poquito. Ok. Y ella ya está preparándose como equipo para esta final. muy emocionante. Y la Yaya es lista, ya están listos nuestros dos equipos. Me asusté, ya volvió el volumen, me asusté. Ay, al fin, esta vez la Yaya de la Barra trajo posters. Capitana la número 3, Molina de la Yaya. Las dos Molinas ahí, me imagino que son hermanas. Se la tienen un mapa de dos. Uy, se puede escuchar mucho la Barra de la Yaya. Vistas para el zar. Ya empezamos el partido número 8. Emma, la capitana de la Lincoln, de Costa Rica. Estamos listos para esta final. Antes las finales de masculino iban después de la tercera. Ajá, iban de último. Fue un cambio diferente. Este asca fue diferente. Creo que las chavas jugaron más partidos que los chavos. ¿Habían más equipos? Sí. ¿Qué? Yo no creo. No, los de vacanes no se van a quedar para la premiación. sportsmanship siempre. Muy importante. Muy importante. Bajarle el volumen porque la barra está muy, muy, muy fuerte. Se escucha esa barra. Se saludan los dos equipos, los dos listos para esta final. Se saludan los dos equipos. Buen sportsmanship. Vamos, pues, comienza esta final. Vamos. Ay, me gusta eso de boli. Que boli se dan aplausos. Me gustaría jugar voleibol, Victoria. Sí, si no estuviera puto, creo que sí. Una feature de Isabela Mencia. Hola. ¿Saludito a quién? ¿Saludito a quién? Le mando saludos. Le mando saludos a... No sé, espérenme. Le mando saludos a Juanana Bendía. Juanana Bendía. Vení a Tejo, por ahí bien hecho. Muy solicitado, Juanana Bendía. Ay, no, se me fue el volumen. No escucho. Ok, entra Juliana Canawati, Natalia Canawati. Número 3, la Capitana Molina. La 16, Carufe. En la Lincoln, la número 8, la 23, la 12, la 9, la 3, la 15 y la 16. Se está esperando para que la metamos. Hay 3, Canawati en el lado de EIS. También está Malaki García. Gol, 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 gol. Marimon, ese fútbol, estamos en temporada Bolívar. Va a sacar la escuela San Pedrano. Saca la de San Pedro. Fondo, 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 fondo. Fondo, fondo, fondo. La 55, vamos a ver el saque. Malaki García, vamos. Vamos a ver si es el primer punto de la final de la Charles. Empieza el partido. Y se... Se prepara la jugadora. Se empieza el partido. Y un buen saque de Malaki. Uy, empiezan atacando. Bloqueo de Natalia Canawati. Primer punto para la Lincoln de Costa Rica. En el hoyo. Cayó en el hoyo. Sacan la Lincoln. La número 13. La 23. Perdón, la 23. De los Trojans. Trojans. Red vs. Bull. Se quedó en la malla, pobrecita. No pasó. No pasó. Dos puntos para la IIS. Yo confío. Yo confío en la Lincoln y en la IIS. Va a ser una final pesada. Mieten en la libero los Trojans. Número 23. Otra Canawati. Buen saque. Saca el. Dos. Bloqueo. Uy. Bien. Buena defensa. Buena defensa. Uy. Fuera. La número 19. Lo azul en la azul. Uy. La barra está potente. La barra está potente. Pero se ocupa parar para ser más potente. Nada se compara a la barra de los chavos. La final de los chavos. El clásico. No, no, ya, yes. Ey. Buena defensa de la Lincoln. Pero no se pudo ir fuera. Otra vez. No se pudo. No se pudo. No se pudo ir. No se pudo ir. Saca la IIS, la 23. Otra vez. Canawati, número 23. Buen saque, buen saque. No viene. Coloca, coloca. Ayudar a narrar a Marimón, Simón. Conmigo. Saluda a Marimón. La capitana de la IIS pasa la pelota al otro lado. Coloca la Lincoln. Y la 19. Otra vez. Uy, casi va afuera. Juliana Canawati. Juliana Canawati salva el balón. Va donde la Lincoln. Va donde la Lincoln. Y un remate. Le hace todo el esfuerzo a la número 3, la capitana de la IIS, pero no puede, no llega, no llega. La Lincoln es buena en voleibol. Yo considero que la Lincoln es buena en voleibol. Es mejor que todo el tiempo. Vale, 3 a 2, perdiendo la Lincoln, pero se le están alcanzando. Saca la Lincoln. La Lincoln, saca. Buenitos zapatos la de la que está acá. La del número 8, la capitana de la Lincoln, Emma. Y pasa, bonita. Pasa, pasa. Malaki, va Malaki. Natalia Canawati pasa el balón. Bien, la libero de la Lincoln. Uy, uy, está duro, está duro, está duro. Natalia Canawati, remate. Buena defensa, buena defensa. Coloca, coloca ahí. Uy, uy, la malla. Toca el de la malla. Natalia Canawati, su altura le ayuda mucho en el voleibol. Le ayuda mucho en el voleibol. Hace buenos bloqueos. Y va Natalia Canawati al saque. La número 22. Bien alta, buen saque. Vamos a ver. La Inter, vemos que está muy fuerte la barra de la Inter. Está muy fuerte. Qué buena es. Dije buena, no mala, ¿ok? Uy, por poco no la pasa Natalia Canawati. Buena defensa, buena defensa. Para la tres. Uy, buen remate. El hoyo. Al hoyo de la I.I.S. Pueden ver a la banca de la Lincoln de Costa Rica. Muy emocionada. Buena, buena. Van cuatro a tres. Cuatro a tres. Cuatro a tres ganando la Lincoln. Ah, no, dominando la I.I.S. Va a sacar la Lincoln, la número 19. Comentario, los pasos debería ganar la I.I.S., pero al parecer está costando un poco. Buen saque. Bueno, sí, buen saque. La capitana de la I.I.S. Bien, bien. La coloca. La coloca. 12. No, está. Yulana Canawati. Bien bloqueo de la Lincoln. Buen bloqueo de la Lincoln. Y se empata el juego por la primera vez. Cuatro a cuatro. La 23 Canawati la trata de salvar, pero no se pudo. No se pudo, no se pudo. Otra vez saca la número 19. Se prepara para sacar. La salva, la salva. Y la... Uy, no llega, no se pudo. No pasa, no pasa, no pasa. No se pudo. Hoy va ganando la Lincoln. Va ganando la Lincoln. Cuatro por un punto. Por poco. Apenas empieza esta final. Continúen sincronizándose. Otra vez saca la 19 de la Lincoln. Se la coloca. Carufe, Carufe. Uy. Y... Buen bloqueo de la 16, Carufe. Vaya, sálvenla. Y ahí está García. Y remate. Uy, buena defensa de la Lincoln de Costa Rica. Y va. ¡Bien! Otra vez en el hoyo. Estoy viendo que la Lincoln se está defendiendo muy bien. La Lincoln está muy fuerte. La IAS está haciendo un buen remate, pero la Lincoln se la salva, la salva, la salva, la salva. Vamos a ver si la IAS puede alcanzar de la Lincoln. Va Juliana Kanawati al saque. Se está actuando, por lo que puedo ver. Se está llenando más el gimnasio cada vez. Ahí viene, ahí viene la número 12, la número 12. Buenísima la número 12. Buena defensa de la IAS. Y remata y... Buena defensa. No llega la número 12. No llegó, no llegó, no llegó. Buena defensa de la IAS. Buena defensa de la IAS. Buena defensa. ¡Bien! Otra vez a Juliana Kanawati, número 44 de la IAS. un punto para la IIS 7 a 5 el primer set la IIS va ganando ya se les alcanzó otra vez saca Juliana Canahuati número 44 Juliana Canahuati es una jugadora muy completa en baloncesto y ahora en voleibol no se sabía que Juliana Canahuati jugaba a boli yo no sabía y muy buena muy buena y remata el número 3 se le fue a la Lincoln otro punto para la IIS otra vez saca Juliana Canahuati San Pedrana Maco Juliana Canahuati otra vez otro saco número 44 va a saludar Vivi Cardona di algo Vivi Cardona buen saque va la Lincoln otra vez y pegó el palo no pudo no se llegó al otro lado no se dio no se dio otro punto para la escuela internacional y vemos que Juliana Canahuati vuelve a sacar la barra activa la tercera vez que saca Juliana Canahuati como cuarta vez la tercera colocan casi la bloqueada la 16 de la IIS la coloca la coloca y no remataron ahí va ahí va ahí va al hoyo al hoyo ay casi la pasa la IIS la pasa se ve que la IIS cada vez que se ve que va al hoyo hay unas manos ahí siempre la salvan siempre la parecen de la mera bien la Lincoln va bien uy se pelean en el bloqueo y lo gana la escuela internacional se integran van 10 a 5 ventaja de la IIS en mi opinión la IIS tiene buena defensa buen bloqueo ya que sus jugadores tienen altura igual que la ¿cómo se llama? la Lincoln la Lincoln son un poco más chaparras las jugadoras es cierto es cierto es cierto ahí va otra vez con el remate la número 12 otra vez bloquea la IIS ya va a pasar ya va a pasar se queda doble doble algo decir antes que te vayas Marimon adiós fans yo tengo apuestas con este partido otra vez acá Juliana Canawati y no va a decir buena defensa la número 3 de las Chowjens la trata de salvar pero su equipo no le responde no la salvaron todos se tiraron al piso para ver si te gusta eso te gusta cuando las de Voli o los de Voli se tiran al piso y la salvan con la mano y rebota con la mano se nota su determinación para agarrar ese balón especialmente los líderes ellos corren 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 un extreme close up a la barra de IIS ahí está Daniel Hawit que le dieron un buenísimo close up ahí ahí tenemos la americana de Guatemala la CAG los Hornets y a quien más se activa la barra de la IIS se activa la barra de la IIS otra vez close up a la IIS este año los padres de la IIS se han activado demasiado dirigiendo la barra se activaron la verdad los chavos del Voli vinieron a a ver a sus chavas de la IIS creo que la que está liderando la barra es la mamá de Juliana Caraguati ¿crees? yo sé que es la mamá de Juliana Caraguati está haciendo buen trabajo liderando su barra podemos ver a Gabriela Agufele ahí en la barra buen jugador campeón de voleibol ahorita y de fútbol y de fútbol metió un golazo en el ascafú aunque yo soy de AST mi hermano jugaba ahí pero metió un golazo otra vez saca Juliana Caraguati vamos a ver pues ahorita vamos 12 a 5 liderando la IIS no falla con el saque Juliana Caraguati no falla y ahí va con el remate la número 19 la coloca y fuera y fuera y fuera ahí alguien se está riendo de mis generaciones aquí Juan Deo Serrano Juan Deo Serrano opiniones ¿quién gana esta final? la IIS se mira más fuerte saca la número 15 pasada ahorita la IIS ok Juan Deo Serrano se están riendo aquí de mis generaciones pero yo sé que ustedes lo aman yo sé que sí y no pasa el saque la número 15 de los Trojans pero entra la libero número 6 de la Costa Rica ok va la capitana número 3 Molina de la Escuela Internacional San Pedro ella cae muy bien saca muy muy buen saque la defiende la número 12 y remátala y casi 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 no toca casi tocó la malla pasó 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 pero es punto de la IIS entonces perdón punto de la Lincoln correcto se fue Daniel Agüí tus opiniones en esta final de IIS contra Lincoln Costa Rica contra quien ay no los sanpedranos están confiados las sanpedranas dominan están dominando se miraban muy one side del partido eso viene de un sanpedrano entonces va la número 16 Carufa al saque muy alta muy alta muy alta muy alta ella también estaba en Azka Basket me tocó marcarla un tiempito ahí de verdad sí buena defensa de la uy la número 12 al principio del partido buenísimos remates pero vamos a ver si continúa con sus buenos remates throughout the game aunque otra vez para la número 16 Carufa a sacar tenemos al Ico de la ASC al ASC Ico aquí y un buen saque buen buen saque un buen saque pero defiende la número 19 y un remate otra vez de la 19 remate de la Kanawati pero la salva la Lincoln pero fuera se tiró y todo pero salió no se pudo no se pudo ok otra vez saca la número 16 es Carufa Daniel Jauite quiere venir a narrar también pero no vamos a escuchar sus opiniones porque es bien one-sided no perdón biased ¿verdad que sí? tenemos al 3 que la ASC ¿verdad que Daniel Daniel Jauite es bien biased no vas a narrar no vas a narrar y saca la número 19 pero algo pasó no se si escuchan a la barra de la IAIA se está activando y una mamá lo está dirigiendo la mamá Doña Ingrid Kanawati Doña Ingrid Kanawati está dirigiendo la barra de la IAIA está haciendo un buenísimo muy buen liderazgo todo el ASC ha estado dirigiendo la barra y va la Lincoln de Costa Rica y la pasa y la pasa uy 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 va para la IAIA el punto va para la IAIA tomemos en cuenta que también la americana de Guatemala vino a hacer barra para la Lincoln digamos que la IAIA es muy amada por muchos equipos mucha regaldía aquí la IAIA va ganando por 10 puntos exactos vamos a un break como se dice un break un break no pero un break como necesario para que descansen las atletas un time out un time out y vamos a descansar nosotros las narradoras también podemos ver a Matu Santa María dándoles un buen consejo al equipo de IAIA se activa se activa la barra esta final continúa veo caras preocupadas en todos los equipos vamos a ver 17 a 7 una diferencia de 10 puntos con la IAIA de San Pedro ganando pensábamos que la Lincoln se le alcanzaba pero ya la IAIA tiene una buena ventaja ahorita vamos a ver si la Lincoln se le alcanza número 16 Caruso otra vez al saque te gusta decir ese nombre no sé si lo estoy diciendo bien otra vez no falla con el saque no falla no falla me gusta este como aplauso que hace cuando sacan me gusta a mí también bien catchy la Lincoln tiene también algo que cuando sacan uy 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 mala buena defensa la 55 de la IAIA si la salvan con la mano la salva la salva la salva la número 3 de la Lincoln y un remate de Canawati pero la salva la 19 y corre la 19 otra 19 perdón la 12 la salvó y remata otra vez uy la IAIA es otro punto ahorita vemos un extreme close up a la barra de IAIA tratando de hacer un corazón ahí otra vez bala número 16 al saque vamos de 18 a 7 ay no se pudo no se pudo vamos Lincoln y vamos IAIA no caen se activa la barra de la IAIA ahí están ya no está ya no está dirigiendo hay otra persona dirigiendo ¿cómo se llama Daniel? ¿cómo? el que está dirigiendo ¿cómo se llama? ¿cómo le escucho? el que está dirigiendo ¿cómo se llama? ahí el 25 que dice Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez dirigiendo la barra de IAIA la barra de IAIA otra vez vemos un extreme close up en Santiago Sosa campeón Ascavoli Santiago Sosa muy buen jugador número 3 de la IAIA sigue la número 16 sacando para la IAIA tienen completo dominio de este partido ahorita completo dominio ese dominio se ve de cuántas veces he sacado de ella se prepara para el saque y van a meter a la número 18 Movoa Novoa 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 ¿quién? Novoa meten a Novoa un cambio la número 18 de la IAIA y sale Malaki García sale Malaki número 65 y va la número 16 al saque una vez más buen saque bien rápido ese saque la número 2 uy casi otra vez Natalia Kanawati con esos bloqueos está haciendo todo el partido Natalia Kanawati muy buena jugadora la número 12 de la Lincoln se está tirando un montón se nota que los dos equipos la quieren y hay un cambio para la Lincoln la número 2 y sacan a la número 22 Kanawati sale Natalia Kanawati del juego y entra Galilea Rodríguez número 31 sale la número 3 de Lincoln saca otra vez una vez más la 16 vamos a ver cómo juega Galilea Rodríguez no la ha visto jugar voleibolio muy buena estoy viendo estoy viendo que la número 12 de la Lincoln es muy 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 buena está muy determinada es muy determinada se está tirando está haciendo remates se está colocando tratando de salvar cada pelota muy buena al fin no no al fin pero hasta ahorita la número 10 la número 16 sale ok saca la Lincoln la número 12 número 12 buen saque y fuera no pero ahí en la salva pero fuera fuera hicieron el esfuerzo pero no qué te digo la número 12 la Lincoln muy buena muy buena buen saque vamos a ver si saca si hace un buen saque otra vez ahí está la otra la otra ballgirl Sara Prats uy sí Sara Prats dicen que fue una buena ayuda este Aska este Aska igual que Sofía Reyes allá con la I ahí así saca la número 12 de la Lincoln uy y no pasa la Maya a la Maya directa no pasa no pasa no pasa saca la número 18 buena barra de I.I.S buena la número 18 ya la conocí en la ignoración tiene muy buen bonito pelo el pelo que bonito te gustó tu experiencia como Edekan Victoria sí cansado cansado no recomiendo ser no sí sí es muy cool ser Edekan y saca y pasa la salva buena defensa la número 12 y va a la riqueza y la salva y la trata de salvar pero va afuera va afuera va afuera metan a la número cambio con la número 12 ahí sacan a la número 12 muy buena la 12 de la Lincoln muy buena un descanso bien merecido saca la número 18 y no fue buena defensa vamos va dominando un descanso bien queda uno 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 24 a 9 mucho dominio de la IAS mucho 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 muy buena ventaja hacia la IAS mucho dominio vamos a ver si buen saque para agarrar el punto la Lincoln se defiende muy bien buen bloqueo de la Lincoln no está dejando que la IAS tome el último punto se escucha que están diciendo si se puede uno 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 ok va la número 4 de la Lincoln al saque meten a Peña número 23 de la Lincoln y sacan a la número 4 estaba lista para el saque la sacaron Luconi 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 Victoria se prende la barra de la Lincoln no puedo sentar canahuati número 23 y va la Lincoln va la Lincoln y muy buena de la Lincoln buena defensa de la IAS y va la 23 canahuati una vez más uy buen movimiento Galilea Rodríguez trata 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 y punto para la Lincoln punto para la Lincoln 24 a 11 vamos a ver si realmente sí se puede todavía falta uno falta un punto para que la IAS de San Pedro gane el primer de la final de Chava de hasta voleibol bueno otra vez al saque la Lincoln de la número 23 buena defensa de la IAS la salva el número 8 remate la 19 buen remate buen remate buen remate se ve que la Lincoln no se queda convencido va la número 14 la IAS la IAS corona el primer set primer set va para la IAS lo cual pone la IAS la IAS que pone a la Lincoln en una posición cambio de cancha cambio de cancha cambio de cancha y bueno sigan sintonizados que ya va a empezar el segundo set de esta final eso sí la barra de la IAS no está parada no se paró la barra pero para los chavos bien que estaban muy parados ya vemos que les gusta más el voleibol masculino Gabriela Bufele un corazón son Daniel quieres narrar vaya aquí no digas malas palabras se escucha narra narra porfa es que yo ya me voy uy la hoquem la hoquem oly la hoquem 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 vamos a Gabriel Fara y a Martín Zaybe que sea un abrazo muy apasionante muy apasionado muy apasionante y tenemos más siempre de la IAS vamos a la otra barra de la linda dos jugadores ay se abrazan se abrazan bonito 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 ay que lindo lindos lindos muy lindo el amor que se tiene entre compañeros en las diferentes escuelas no 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 quien está dando su mente oiga vamos a Olga para que usted oiga nos abrazó otra vez Gabriel Fara copiando nombres de la americana Gabriela Ufele los de la IAS de San Pedro vienen encantados con la hoquem y termina el break vamos al segundo set vamos a ver ahorita se puede definir si la IAS se lleva al campeonato vamos a un tercer set vamos a ver ahorita Victoria vos crees que hay un tercer set o no tercer set vamos a ver creo que sí tal vez la IAS confía un montón y la Lincoln gana este set vamos a ver qué pasa entonces vamos a ver la barra de la IAS está mucho más activada que la de Lincoln mucho mucho la Lincoln no tiene barra ahorita por éxitos bueno los chavos de la Lincoln están gritando por ellas saca la número 3 de la Lincoln de Costa Rica uy casi bloquea la Lincoln coloca coloca y la 19 remata buen remate la número 19 la talacanahuati la talacanahuati toquecito y el punto va la IAS primer punto del segundo set va a San Pedro a San Pedro de la internacional de San Pedro saca Malachi García el número 55 ¿qué es que decir ese nombre? no sé es que no sé si pronuncia así otro remate la número 19 y fuera sale a lo azul saca otra vez la número 55 ha hecho mucho calor mucho calor mucho calor los sanperanos se trajeron el calor de San Pedro sí te lo juro casi 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 y la remata la número 23 con Aguati punto para la Lincoln para la Lincoln vamos dos a uno un punto de diferencia ganando la IAS saca Diego Rivera un saludo un saludo le quiero mandar un saludo a toda la gente que está en el stream con estas increíbles narradoras que tenemos aquí hoy la verdad y mucha suerte a las dos escuelas especialmente a la Lincoln se nota que Diego no quiere que la IAS gane solo bueno remate de Canawati y buen remate que hizo se emocionan las jugadoras se emocionan son senior IAS Natalia Canawati creo que sí creo que sí bueno su último vamos a ver si lo ganan pero Juliana sigue Juliana sigue el otro año ella junior coloca y remata buen bloqueado de la IAS buena defensa la pasa y el punto va para la hoy ha sido buen punto hoy ha sido buen punto 4 a 1 segundo se defendió muy bien la Lincoln se está defendiendo este partido la número 23 Canawati saca hay muchas Canawati en este equipo hay 3 Canawati en cancha ahorita ok ok vamos coloca otra vez la número 2 uy número 12 la Lincoln al hoyo cayó en el hoyo y mi Esther nos está tomando fotos narrando ahorita que linda la amamos mi Esther saca la Lincoln número 8 número 8 la Lincoln la capitana Emma desde aquí se escucha la barra uy empieza la barra de la Lincoln se está escuchando y queda en la Miami no pasó no pasó no pasó yo confío en la Lincoln este partido se va a poner emocionante están sintonizados sintonizados qué gran vocabulario Natalia Canawati al saca la número 22 qué buen número de elección me gusta mucho ese número aquí casi que todas las del equipo son double digits de verdad double digits solo vos te fijas en eso Victoria es cierto es cierto Natalia Canawati le sonría la barra vamos a ver el número 22 pasa el saque muy buen saque muy buen saque y remata la 12 y va fuera y va fuera cae en lo azul de la cancha no en el amarillo esa jugadora de la Lincoln es muy buena la número 12 muy 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 bueno sí 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 creo que no nada iba a decir algo otra vez para Natalia Canawati al saque se pasa o se queda Victoria pasa pasa y pasa pasó buen saque se defiende muy bien la Lincoln y otra vez remate la 12 no llega número 16 Carufo no llega o no llega o puede mala colocada mala colocada la palabra de Daniel para la número 19 la Lincoln al saque y muy buen saque muy buen saque no llega otra vez la número 16 otra vez saca la número 55 trata de ayudar pero no llega y otra vez para la número 19 al saque diferenciada dos puntos vamos a ver si la Lincoln se le alcanza a la Iaiaz vamos a ver la Lincoln se mira fuerte están determinadas quieren ganar ask a champion buen saque buen saque buen saque la verdad y remata y la Kanawati uy en el hoyo de la Lincoln en el hoyo no 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 en el hoyo bueno si un poquito en el hoyo si en el hoyo victoria saca Juliana Kanawati otro double digit Oli otro double digit Juliana Kanawati al saque vamos a ver otro double digit mira buen saque Juliana liberó la salva la 12 remate y al hoyo Juliana trata pero no le llega el gol no llegó el tiempo no llegó el tiempo vamos a ver si están llegando están llegando la Lincoln otra vez diferenciada de dos puntos vemos que los coaches de estas ambas escuelas están muy 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 saca la número 12 ansiosos tiene buenísimo saque vamos a ver si ella achieve los puntos que ocupa la Lincoln para empatar a la EIS pero no pudo salió 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 Jordi ¿quieres decir algo en el live? Jordi Roy Jordi 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 no quiere decir nada anda bien callado Molina la capitana de la EIS va el saque va el saque pasa el saque pasa el saque la coloca en la número 8 y la remata en la número 3 muy buena defensa la EIS mal aquí García va la Lincoln otra vez lento el juego bloqueo un toquecito ahí de la número 16 en el hoyo en el hoyo muy buena la 16 otra vez saca la capitana la número 3 número 3 Molina la coloca otra vez la número 8 buena coloca ahora Juliana Karawati la recibe buena defensa y remate la capitana uy casi pero buena defensa de la Lincoln y remata bloqueo le hace le hace le hace llega Juliana Karawati otra vez la coloca la número 8 remata remata uy buena defensa y la Karawati uy bloqueo de la Lincoln número 15 de la Lincoln en el hoyo vamos 9 a 6 diferencia de 3 puntos dominio de la EIS saca la número 11 de la Lincoln de Costa Rica yo conocía a ella en Azkafuch cae muy bien se llama Inara vamos a ver Inara es verdad coloca la número 55 y la remata en el hoyo la Lincoln se activa número 6 Molina no llega al balón la Lincoln se activa 9 a 7 9 a 7 vamos a ver si pude alcanzar al número 9 de la Lincoln ok va Inara cerdas la barra se activa saca otra vez la número 11 vemos que el resto de los equipos ya para la premiación otra uy uy para atrás y va la capitana trata de salvar la número 6 pero salió sale y fuera y fuera saca la número 16 trata de decir el apellido cuál es cuál es decime no sabes es que uy por poco pero la pasa y es punto para la y es pura suerte digo yo 11 a 7 saca de cabeza ay quiero que se devuelta porque pueda leer su apellido Karuf Karuf no sé él no perdón y fuera y fuera vamos uy los papás de la Lincoln se activan 8 a 11 se le alcanza la Lincoln saca la número 3 buen remate tiene la número 3 echó 3 puntos no sé cuántos puntos pero echó muchos puntos con su remate la número 3 es que la Lincoln tiene muy buen equipo nada más que la altura de la IAS es lo que nos ayuda en todos los deportes casi que es así cierto uy buenísimo saque pero la IAS se defiende bien vamos a ver remate y buena defensa va la capitana Molina la pasa número 23 Kanawati la liberó no pudo no pasó no pasó vamos 12 a 8 diferencia de 4 puntos se escucha la barra de la IAS time out y le dan sumen a Gabriela ya usted sabe el nombre y todo victoria estamos diciendo que Gabriela Bufel le metió un buen buen gol en Aska Foot muy buen gol al último momento yo sé yo sé Gabriela Bufel es campeón Aska en foot y en boli él no juega a básquet no lo he visto en cancha no le dan sumel al equipo de la Lincoln yo conocí ¿cómo se llama se llamaba Javier Javier de la Lincoln Javier no te estoy llamando vos no te estoy llamando Daniel Hawit pensaba que le estaba hablando a él pero realmente no vamos a ver yo creo que ahorita se define quién gana el campeón ahorita vos crees yo creo que ahorita se define número 44 Juliana Saca Navati la número 55 Uy Malaki García se escucha la barra de la Lincoln primera vez es que los otros equipos le están ayudando Javi Javi Díaz un saludo un saludo muchos saludos a todos problemas no sé qué está pasando ahí bueno nada pasó ahí mucho calor en Teucigalpa hoy se activa la barra del otro lado yo creo que la barra es muy importante en un partido especialmente en una final los atletas se desmotivan cuando escuchan barras feas Olivia Rivera porque porque no es a mí saca la número 55 vamos a ver si cae cae en el oído pasa o no pasa ay no qué fuerte va a sacar García número 55 ahorita vamos a ver y sacó y saca y pasa el saque y pasa el saque y se defiende la Lincoln y remaja uy buena estrategia ahí de la Lincoln muy buenísimo celebran las chavas de la Lincoln vamos y no le están poniendo los puntos a la Lincoln ahí está ya está ya lo pusieron vamos 12 a 9 pero no pasa el saque de la número 15 y hacen un cambio con el líder y saca el número 23 canahuatis y una vez más tres canahuatis en cancha muchos canahuatis muchos canahuatis en San Pedro no es que es cierto es bien chupi que hay miles de canahuatis bien bien pasa y remata la número 19 y una vez más canahuatis coloca coloca y llega coloca la capitana Emma uy casi bloquea Natalia casi bloquea Natalia tres puntos de la Lincoln vamos 12 a 13 a 10 diferencial de tres puntos ya se le cancela a la Lincoln a la IA vamos a ver si empatan tres puntos saca Emma la capitana de la número 8 buenísimo remata la canahuatis y la Lincoln casi pero no buena defensa de la Lincoln y toquecito y pasa no sé cómo se dice la Kiko loca y Natalia Kanawati remate buena defensa de la Lincoln el punto a la IA es ¿por qué te reías así? nuestra primera vez narrando hola Andrea Fara Andrea Fara Natalia Kanawati va al sáquer solo dijeron que los edacanes se pueden ir preguntarle a Miss Wojcik ay 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 la Lincoln las chavas celebran bonito momento vamos la Lincoln 11 a 14 tres puntos de diferencia entre tres puntos o dos puntos de diferencia está tight ahorita se define este partido ahorita se define quién es la ask a champ voleibol femenino ahorita o sea en este set se puede definir se puede definir en el set en el set en el set saca la número 19 y la salvaron y va la Malaki buen remate de la Lincoln y va la número tres capitana buena defensa la Lincoln buena defensa y remate y fuera va fuera celebra Juliana Kanawati uy la barra extraño estar en la barra extraño estar en la final Juliana Kanawati al saque pasa o no pasa victoria no pasa digo yo no 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 si pasa Juliana Kanawati no falla ahí está no falló y la Lincoln la coloca Emma la capitana buena defensa la Inter remata remata eso estuvo muy intenso eso estuvo muy muy intenso eso 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 es polibol eso es polibol eso es lo que yo digo que es polibol ok vemos a Juliana Kanawati una vez más y Sofía Reyes sigue trabajando con David coloca y la número tres Molina buena 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 la salva la salva la salva huepuchica y la pasa la Lincoln buena de la Lincoln uy no uy no mírala mírala está bien está bien está bien hay no hay mucha adrenalina en este partido demasiado lo que son de la Lincoln recen que su jugadora esté bien y que no esté golpeada porque un jugador golpeado nunca se ve que la Lincoln no se deja perder muy buena muy buena la de la yaya es aplaudiéndole muy buena buen sportsmanship por si no ganan ganan la medalla vamos a ver quién se gana la sportsmanship siempre es interesante creo que nosotros 100% AST con nuestra barra creo que sí la FUYA está presente saca a Juliana a Kalawati acá hay All-Star o solo no sí creo que sí hay All-Star pero 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 creo que solo como que dos All-Stars ¿verdad? creo que escoge por equipo no estoy segura ahí fuera hubiera sido un buen remato con el pute y ahí a una buena ventaja buena ventaja buena ventaja no bueno Juliana Kanawati Saka y esto es uno de los últimos partidos de Aska ya se acaba ya se acaba está el último partido de Aska la Adrenaline Uy Juliana Kanawati buena defensa Juliana falta de comunicación ahí de la Lincoln siento que el voleibol es el deportón de más comunicación debe haber bloqueo de la Lincoln buena defensa de la EIS y la pasa Juliana Kanawati la pasa la salvó y la coloca y vamos remate bien buena defensa Juliana está deteniendo a su equipo está cracked y fue 17 a 11 gana la EIS si ganan este set ganan la final de Aska chava la EIS sí ganan Aska bolibol pero pero la Lincoln no se sabe la Lincoln sigue fuerte sigue fuerte otra vez saca Juliana Kanawati es multitasking Juliana guanavati sacando defendiendo remate el punto va a la Lincoln 17 a 12 18 a 12 vamos 6 puntos de diferencia eso es difícil ok pero saca la 12 saca la 12 esperanza de la Lincoln concentración concentración buen saque buen saque pero se defiende la EIS ya uuuh remate de la 16 de la 16 calupa y puto la EIS Daniel Daniel por favor narra por favor Daniel ya me voy yo narro no te preocupes Andrea Fala ok número 3 Molina me ocupo ir de ser narradora me retiro adiós titi cardona saíno titi cardona off out uy buen remate de la Lincoln de Costa Rica mala defensa de EIS no pudo no pudo vamos 13 a 19 dominando la Inter de San Pedro saca Iná Cerdas buena defensa de la número 6 y la pasa Carufa y coloca número 8 Emma y va buena defensa de la y ahí desconoce y y el punto a la Escuela Internacional San Pedrana saca la número 16 la pasa o no la pasa pasa el saque o no lo pasa la pasa que sacan a la número 16 Carufa por número 19 fake el punto va para la EIS falta poco para para se cierre este set vamos a ver si la Lincoln puede remontar buena buena defensa de Juliana Ganawati y la pasa número 27 7 y la Lincoln buena defensa de la Yaias una vez más uy buen bloqueo de Natalia Ganawati y el punto va para la Lincoln el punto va para la Lincoln sacan el número 3 fondo 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 y Diana Ganawati está jugando muy bien todo el equipo y está jugando muy bien la verdad y en un compañero vemos como Daniel Rodríguez lidera esta barra se escucha se escucha mucho y casi la ha bloqueado la Lincoln sigue jugando el balón y Natalia Ganawati buena defensa la Lincoln y pasa con un buena defensa la Lincoln ahorita y cae 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 21 a 15 a 16 a 16 5 puntos de diferencia saca la número 3 y time out sigan sintonizados para ver quién es Aska Champ La la pra la 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 , la 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 le la Ok, y volvemos. Se paró la barra de IAES. Y va Julian Kanawati, 27, la pasan, y remate, y fuera, 22 a 16, tres puntos, y se cierra el set. Vamos a ver si la IAES gana esta final. Va la número 55, García, al saque. La pasa o no la pasa. Vamos a ver. Y buena defensa, buen saque también. Uy, Julian Kanawati. Y la pasa la IAES. Buena defensa de la Lincoln. Y ok, vamos a ver. Uy, Natalia Kanawati, al hoyo, al hoyo. Muy buena Natalia Kanawati, muy, muy buena. Son dos equipos, son dos. Vamos a ver el 55 al saque. Punto para la Lincoln, 17 a 22. Saca el número 22 de los Trojans. Punto para la Lincoln. Y fuera. Vemos como los aficionados de las barras están listos para ver quién va a ganar esta final. Ahorita domina IAES, pero no se sabe, no se sabe. Tal vez la Lincoln remonta, no se sabe. No se sabe. Uy, buena defensa de la IAES. A la número 27. Uy, buena defensa otra vez. Y... Buen bloqueo de la número 12 de la Lincoln. Sigue, sigue. Al lado de la Lincoln. Pasa al lado de IAES. Julian Kanawati. Y... Remate de la IAES. Buena defensa de la Lincoln. Y... Remate. Y... Uy, casi la bloquea la número 12 de la Lincoln. Uy, a la malla. Falta uno. Uno. Puede ser que las San Pedrana sean campeón ASCA. IAES, campeón ASCA, femenino y masculino. Vamos a ver ahorita. Ahorita se define este partido. Falta uno. Entra el número 23, Kanawati. El saque. La barra de la Lincoln. Sí, es muy furiosa. Sí, es muy furiosa. Están determinados todavía. Vamos a ver. Ahorita se puede definir este partido. Ahorita se puede definir. Y pasa el saque. Buena defensa de la Lincoln. Va la número 19. Y campeones ASCA, IAES. Ganó la IAES en femenino y masculino. Muchas felicidades a este equipo. Buen equipo la Lincoln también. Buen partido, buena final. Muchas gracias a nuestros patrocinadores por hacer esto posible. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.